La trompa de un pelotazo Si el árbitro te sacó mal una tarjeta Olvídate de él Y programa tus pupos con chip Para que le vueles el pito De un balonazo Ya lo sabes Pide tus pupos con chip A los números de la radio redonda La emoción del gol vivo yo La radio redonda La mejor Del Ecuador Y la competencia saltó Y que ganó primero ya el final Y así es bello Yo siempre escucharé A la radio redonda De lunes a domingo Me acompañará Te reconoceré Por tu color naranja Y por la calidad De periodistas que tienes Cantaré Con alma y corazón Porque la radio redonda Es mi pasión La mejor De este mundo Especializa en fútbol Es la 99.3 Tu adicción es el fútbol Cada jornada El fútbol altera tu vida Tu equipo te trastorna En el trabajo En la oficina En todas partes Rehabilitate Las 24 horas Los 365 días del año Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Programa con clasificación A Apto para todo público Contenido de Deportivo O opinión Las opiniones vertidas Por los periodistas Del siguiente programa Son de absoluta responsabilidad De los mismos Y no reflejan El criterio De esta emisora La radio redonda I've been holding out so long I've been sleeping all alone Don't I miss you I've been sleeping on the phone I've been sleeping all alone I won't kiss you Hola, 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 hola ¿Cómo estamos ya? Buenas tardes para todo el Ecuador Bienvenidos a Lo Fútbol En este día miércoles 26 de julio 12 del meridiano con 4 minutos El cordial saludo para toda la gente Buenas tardes Para todos Un día totalmente soleado, ¿no? Uf Un calor de esos típicos de invierno Estamos en verano ya Pero hoy debe ser El día más caluroso desde junio Ayer Ayer Hoy marca 31 Ayer fue 32 y pico Bueno, qué barbaridad Entre ayer y hoy Sí, la verdad es que Ha habido mucho sol Y está fuerte la temperatura Segura, a nivel mundial El clima está Está totalmente Desorbitado, ¿no? Sí En Estados Unidos Han habido Ya muertos El día de ayer Personas que se desmayaron Que sufrieron quemaduras Hay una señora que se cayó En el En el asfalto De una carretera Y se quemó Prende el aire, oye Una señora que se cayó En el asfalto de una carretera Y se quemó Para que se den cuenta Más o menos De que Hace años Yo vi una noticia De Santiago de Chile De Santiago de Chile Que botaron Se quebraron dos huevos En el pavimento de la calle Y se frieron Aquí lo hicieron alguna vez Claro Más o menos Aquí lo han hecho La temperatura que Que hay por el calor, ¿no? En otras partes Hay inundaciones Y todo aquello Pero bueno Buenas tardes para todos Estamos acá A Néstor Esperando que Que se pueda recuperar Lo más pronto posible Para tenerlo Estamos de a cuatro Aquí en el En el programa de Alos Poder ¿Quién es Néstor? ¿Se puede sentar? Mi cola La cola de Huachito ¿Cómo se me perdió la cola? La cola ¿Así se podrá sentar? La cola La cola no se puede sentar Por eso es que Tiene ahora Una cola Ven rápido Cola Está ausente No me puedo sentar Estoy sin cola Bueno Y Buenas tardes para todos Hay novedades En los equipos Del astillero Lo de Lo de Agustín Rodríguez Se fue ¿Qué cosa? ¿Está bien? Gabriel Cuello ¿Cómo estamos? Hola Buenas tardes Intenso calor En la ciudad de Guayaquil Yo casi me aso En este momento Señores Porque le estaba cambiando Hace una media hora Los zapatos a mi auto Ya mi auto Necesitaba zapatos nuevos Y eso era Aquí al aire libre Aquí cerca Y de verdad Que no soportaba El calor Yo les dije Señores Les doy cinco latitas Pero apúrense Por Dios Cinco latitas Para que me cambien rápido Esto ¿Ah? Diez No, no Me dijeron que ellos No se estaban en propinas Porque ya estaba todo pagado Con antelación Entonces yo simplemente Les dije Señores apúrense por favor Porque verá que me estoy Muriendo de calor Y además tengo que estar aquí Ya en la radio a las doce Se apuraron Viene para acá de inmediato Señores Y en el trayecto Porque hay que dejar el carro Aquí parqueado En estos zapos Que ahora te cobran un dólar Ya antes eran tres horas Ahora son dos De parqueo gratis Bueno En el trayecto Señores Intenso calor No aguantaba Gracias a Dios Son cinco minutos Máximo Seis de caminata Hasta acá la radio Y aquí llego Y este señor Me tiene apagado el aire Como que estuviera haciendo Frío polar en las calles Habla serio Pues y todavía estás Con chompa ahí Prende el aire Por el amor de Dios Gastes el cinco centavitos más Este don Guille Dígales por favor Dele la orden Porque verá que el calor Está muy intenso el día a hoy Señores Hay información Investiga Investiga Johnny Quiñones Estaría ya Siendo Contratado por el Emelec Habría que Esperar simplemente Las horas que vienen Para conocer Si es que el jugador Del Aucas Va a vestirse azul En lo que resta La temporada Yo lo veo difícil Porque me dijeron Que la cantidad Que piden por Johnny Quiñones Además de la rescisión Del contrato Señores Es como que si fuera un jugador Del Real Madrid Buenos días Buenas tardes Bueno Buenas tardes para Javier Cuello Jaime Antonio James Anthony ¿Cómo estás? Me recordaba de Arizona Le decía en la Copa Centenario ¿Te recuerdas? En la Copa Centenario Sector de esta parte del mundo Veía poca gente Caminando en las calles Todo el mundo En automotores O todo el mundo Dentro de los centros comerciales O en las viviendas Poca gente Caminaba Era que tú salías De tu vehículo O si salías Sentías el fogonazo Que te llegaba hasta acá Producto de La inclemencia del clima A esta altura del año Obviamente Meses de junio Julio Claro Zona árida Ya Desértica Y todo esto Yo veo entre mí Cómo esa gente convive Porque Ahora que dice el co-diario Aquí Ayer marcó 32 La temperatura Con una ¿Cómo se llama esta? Sensación térmica Que es lo que se le aplica Estaba 8, 9, 10 Entonces tú dices Oye La verdad que está sofocante Y hay mucha gente Que como tú lo comentabas Mi querido Flaco Ayer marcó 48 grados De calizón Que está sufriendo Del tema Del tema Cardíaco Y estas Altas temperaturas Obviamente obedecen A estas cosas El hijo de un basquetbolista famoso Sí El hijo de Lebron James Lebron James Jovencito Ha sufrido un problema 18 años de edad Entonces Las temperaturas Están oscilando muy fuerte El tema El ambiente climático Lo que tiene que ver Con nuestro cuidado Al planeta Está pasándonos facturas Y hoy pues Guayaquil Que por siempre O por lo general Fue una olla Si no pregúntenle A los chilenos A la vez El partido de Copa Libertadores De Barcelona Contra Colo Colo Cuando dijeron Los amigos de Guachitos Los chilenos Estos carcuros Vamos a la olla Al infierno Dijeron así Al infierno Y acá hubo que responder Oye Alguna vez me preguntaron Bienvenido al infierno ¿Qué prefieres? ¿El frío o el calor? Hablando de cosas extremas ¿No? Yo siempre he preferido A mí no me gusta el calor No me gusta el frío tampoco A mí me gusta el clima templado Tipo Medellín Por ejemplo O sea usted es de la eterna primavera Exacto Tipo Bayatanga Más o menos años Y me dijeron Escoge una encuesta Que hicieron ¿Qué prefieres? ¿El frío o el calor? Todo el mundo La gente dice No el calor ¿Sabes qué? Yo en estas circunstancias Yo prefiero el frío Tú con un calor De 47 grados Te mueres Sí pero a la final Terminas Flaco Pero déjame terminar Depende de las características Y las condiciones De las que tú te desenvuelvas Y cómo te hayas Un poco de eso Porque si tú me preguntas a mí A ver Este Yo la verdad que el frío El frío te No, no, no Déjame terminar ¿Dónde te metes con el frío? No, espera Te arropas Sí, te proteges Sí, pero No hay por el ambiente Hay, hay Cambio el ambiente del calor Bueno, sale No, no, no No importa Estoy diciendo que hay muertos Ayer registraron 3, 4 muertos Sí, no, no Sí, sí Le pasa factura Una temperatura De 47 grados Es invivible Invivible, claro Ya En el frío Tú tienes 20 grados Bajo cero Yo estuve alguna vez 20 grados 18 grados Bajo cero Si estás bien Arropado Bien Bien protegido Bien protegido Pasa 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 Ya Lo peor que tienen A mí no me gusta Por ejemplo El otoño Porque el otoño Cuello debe saber Que él estudió allá Corre mucho viento Él no estudió allá Y hay mucha lluvia ¿No? Y la lluvia ¿Usted estudió allá? La lluvia ¿Dónde? Perdón La lluvia es helia ¿Está atendiendo o no está atendiendo? No, no estoy atendiendo Porque el otro le dice Que usted ha pagado ¿Usted no ha pagado? No sé de qué me hablan ¿De qué hablan? No, no Déjalo que esté en otro lado Está detrejo No, déjalo que esté en otro lado Yo hablo de fútbol aquí Ya Y resulta que Él es el primero que vino a quejarse aquí Que sí Que los hagan de allá Pero los 30 segundos Que le cobran un dólar Eso no son los sapos Los sapos somos nosotros No No nos gusta pagar No nos gusta pagar Y él Todo queremos sin gas Todo queremos gratis No Ellos tienen todo el derecho de cobrar ¿Por qué? ¿Acaso que es para el cadero público? Esa es una Uno va y le hace el gasto Ahí siempre No, no Ese es un local privado Va con la que sabemos Claro Y los aseguró Y el señor Está prohibido Viene acá Se pone bravo Se pone a quejar Sapos Me cobran un dólar Y ellos Y los sapos somos nosotros ¿Quién me responde ahora Por esos 20 dólares al mes? No, es que los sapos somos nosotros Son 20 al mes La típica del guayaquileño La ley del embudo Lo ancho para mí Lo angosto para el cojudo Y cuando me lo hacen a mí Y cuando me lo hacen a mí Ya no nos gusta Ahí sí vale Ahí sí vale Saludos Guachito ¿Qué tal? Hola, hola Bueno, escuchándolos atentamente Pero como no puedo Ah, tú estabas un poco delicado Sí, en todo caso Voy a pagar parte de las novedades Y iré dando más Dele suave, Guachito Dele suave Ya las tiene Dele suave, Guachito Porque si no se va a poner mal Joanner Chávez Vuelve al independiente Ahí le da Antonio Alvarado Que yo no leo desde acá Está tapado Ok, dice ahí En este En esta ocasión Estaría buscando El regreso De Joanner Chávez Independiente Según la información Del periodista César Merlo El lateral tricolor Está en la órbita De los rayados Del independiente ¿Para qué regresa? El lateral por izquierda ¿Es que dónde andaba? El hombre de proyección Y todo aquello Independiente Se ve con buenos ojos Ahí la cámara No me permite, Guachito Sí Independiente Ve con buenos ojos Repatriar Al jugador Y ahora solo se espera Que Bahía Brasil Actual equipo de Chávez De Luz Verde Ok Está en esa órbita De regresar Es verdad eso Él está en Bahía De Brasil Sí, Brasil Es verdad eso Vuelve Chávez independiente Y después de tanta insistencia Bueno, nos contestaron Pero si se fue hace poco Nos contestaron desde Brasil ¿Tan rápido fracasan? Santiago no me dijo nada Entiendo que es el señor Santiago Morales Pienso que no Pienso que no ¿Vuelve Chávez independiente? No creo Pero ahí está la posibilidad En Brasil dicen que no Acá lo ven Este marcador Surdo 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 Acá dicen que hay todo El camino despejadito Para que vuelva Johanner Chávez A fila del independiente Otra más Efraín Vamos Efraín Aquí los hinchas De Twitter Empujados por un periodismo Ya usted Feo la palabra Sí Malintencionados Jodían que los echaran Los genios directivos Deberían ¿Qué dice ahí? Le dieron pan y circo A los hinchas Le hicieron caso Gratti un jugador Que costó buena plata En Mele Hoy está atasado En 5 millones De dólares Le están extendiendo Contratos por otras Dos temporadas 500 mil 500 mil por año En su renovación Son para el Inter Messi Busqué Dixon Y 8 más La base de ese equipo Que está Que hace pelo y barba Seguro Ayer ganó 4 a 0 Dos goles de Messi En 10 minutos Ayer no jugó Campana de titular Entró el cambio Cuidado Es el otro ecuatoriano Que también se va a la banca Porque este equipo Quiere ser como el Cosmo de Pelé Claro Ya jugó Busquets Ya jugó Busquets Pero hace dupla Con Dixon Jordi Alba también Dice que el pistolero Estaría también por allá Pero no para estos meses Claro Quieren formar un equipazo Ojalá que Dixon Ojalá que como usted Está leyendo este mensaje Haciendo pedazos A todo el mundo Este señor No se esté tragando Sus palabras después Sí señor Pero ahí está Dice que ahora vale 5 millones de dólares Es como si yo ando Con Javier Cuello Entonces debo costar 100 millones de dólares Por jugar dos partidos buenos Ya subió el 5 millones Está bien Y le están extendiendo Un contrato por dos temporadas Bueno 500 mil por año En su renovación 500 mil por año Bueno Ahí está lo de Dixon Que le vaya bien Ayer yo vi parte del compromiso Yo lo vi todo Realmente Messi la rompe Messi la rompe No, no Está un nivel diferente Para ese juego Uno de Millonarios El 5 ¿Quién es ese? Larry Vázquez Ok, gracias Pero nada cerrado No lo creo Millonario difícil Que lo deje salir Si me dijeron Vale mucho Una de las opciones Que tiene el MLE Para llenar la plaza De medio ¿Qué es valer mucho guacho? Larry Vázquez Tiene 30 años Jugador importante Del mercado colombiano ¿Qué es valer mucho? Debe ser Qué sé yo Medio millón para arriba Para nuestro medio Porque ya hablar de Un millón Creo que Difícilmente Lo pueden costear Los equipos nuestros Al menos como Por la novelería Con que se manejan los números Porque si se manejara Para mí Sin novelería Con Cinder Con equilibrio Seguramente Seguramente Que podrían Traer jugadores De 1, 2 o 3 millones De dólares Pero ahí está La cita Que viene directamente Desde Colombia Que Larry Vázquez Uno de los opcionados Para venir al MLE Pero que ellos ven complicado Porque es una figura Referente del cuadro De los embajadores De ese país Y además cotizado Pues en un valor Significativamente alto Seguimos Próxima Esa es mi introducción Voy a seguir trabajando Porque realmente Que puedo hablar Poquito Hago un esfuerzo Porque esto me gusta Hoy debe arribar Gerson Candelo Que nosotros decíamos ayer El colombiano Sí, el colombiano Que tenía una oferta De AUCA De hace dos semanas Pero que no había firmado Para que lo esperen Hoy en la capital De la república Seguramente que lo llamaron Vieron y escucharon La redonda Oye, ¿qué te pasa? Ya, ¿aceptas o no? Inmediatamente Gerson dijo Es mejor Pájaro en mano Que cien volando Y así que firmó Hoy lo esperan A Gerson Candelo Jugador del Atlético Nacional Para apuntarla A la zona diestra De la defensa Del equipo de Sociedad De la defensa Lateral derecho Candelo Seguimos Otra novedad Buen jugador ese Candelo Otra novedad No hay nada A ver este la superbomba No hay nada Ahora mismo Dicen de un volante 5 Millán Es muy bueno Pero Millán MLS Sí Nombre de ese Millán O Millar Juan Millán De Danubio Ah, ese sí lo vimos Por acá contra Emelé Pero es una opción lejana Mientras no haya firmado Todo es lejano Y hasta le hizo un gol Al Emelé Claro, ahí está la novedad Del momento Juan Millán Volante de corte De Danubio Que le hizo un gol Al Emelé En la etapa de grupos Donde estaban Danubio Guaraní Huracán Y Emelé Marcó un gol En un tiro libre Con un remate Que había pegado Preliminarmente En el horizontal Es una de las opciones Que tiene el bombillo Si acaso se le complica Lo de Larry Vázquez Y lo de Carlos Ascues Volante peruano Este último Pero ahora dicen Que están más entusiasmados Porque este Millán Es jovencito Y aparentemente Su cotización Sería asequible Para la economía Que tiene el otro ídolo Lastillero El querido equipo Del Emelé Pasamos Otra novedad Hola amigo Buen día Hola buen amigo Hoy llega Buen día Jan Hurtado Será nuevo jugador De liga Por un año Con opción a compra Pepe Angulo Se queda en liga De Quito Oscar Zambrano Y Sebastián González Potencialmente Serán vendidos Al fútbol Del exterior Sebastián González El que liga Preliminarmente Lo ha cotizado En 5 millones De dólares Zambrano Era el volante Tapón de ellos Claro Son buenos Pero este chico Venía jugando Zambrano Claro Los dos son buenos Para mí Los dos son muy interesantes Vamos Otra novedad Efraín Por favor ¿Dónde iría Agustín Rodríguez A esa noleo? Miren Están fastidiados E incómodos Como han decidido La separación De Agustín Rodríguez Sale Del Barcelona De Ecuador Pidió salir Por falta de minutos Y el club Que necesitaba Un copo Atento Ahí está la noticia Vea El club necesitaba Un copo Para otro puesto Número de los nueve De Barcelona En Liga Pro Fidricheski 898 minutos Tres goles John Tantanbauman 513 minutos 2 goles Agustín 286 Tres goles Saca tus propias conclusiones Está clarísimo eso Quedaron bien En lo económico Sigamos Disculpe Pero no hablo De ese dinero Eso es privado Del jugador Y el club Cuando sepa El destino Del jugador A usted Se lo voy a decir Gracias por todo A usted agradecido Y el mejor De los éxitos Conversando Con gente De la redonda Agustín Rodríguez Se va E entiende Un tantito Incómodo Porque Al más bobo Esto sumo yo Al más bobo Al más ingenuo Me saca Porque no tengo nombre Pero ahí están los números 286 minutos Tres goles Es como que hubiese jugado En realidad Tres partidos Y tres goles Un gol por partido Y los otros Tienen el triple de minutos Tienen miles de minutos Por decirlo Ahí hay algo más No pasa nada Ahí hay algo más Son cosas que no entiendo Tiene que haber algo más Alguna relación Porque también Desde Uruguay Se informa Que si el jugador No se siente a gusto En el Ecuador Allá tiene espacio Yo no lo perdería A ese goleador A mí me parece Si yo estoy de acuerdo contigo Porque A este jugador No se le ha dado La suficiente cantidad De minutos No Él no ha tenido Los minutos Que han tenido los otros No Mira 286 minutos Son como tres partidos Sí, sí 9, 18 18 Claro 270 Ahí está Claro Tres partidos Y algo más Y tres goles Anotó Agustín Rodríguez No sé Sinceramente Yo creo que Deberían de aguantarlo El que debería irse Es Jonathan Bauman 513 minutos Dos goles El polaco Fidrises Quizá lo que sea Ya está más ambientado Lo que es el fútbol de Barcelona Claro, ahí él dice Tres goles en Liga Pro Y creo que tiene dos Ahí Pero a usted Le dicen Señor Presidente Alcoco De estos tres Saque uno Se va Batman 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 se va Para usted también flaco Se va Batman Sí, Batman Y Robin Usted Para mí Debería irse Es que la situación De Batman Es que tienen un compromiso De palabra de honor Con sus pares Independientes El independiente Paga un porcentaje A los tres Oiga, independiente Paga un porcentaje Allí está El asunto Porque hay Un documento Lógicamente El conocimiento Y la diferencia Que se tienen Entre a dos Dirigencias Entonces dice Oye, ¿cómo me lo vas a sacar A Boma? Si yo te estoy ayudando Saca otro Y con el polaco Fidrises Hicieron un contrato Creo de dos o tres años En cambio Con Agustín Rodríguez Aparentemente No tiene Gran padrino No tiene Una corte importante En cuanto a consentimiento Aquí en nuestro medio Y queda como el desvalido Queda como el guacharito Entonces Y habiendo la Permeabilidad Y la recepción Por parte del entorno Del futbolista De aceptar una dimisión O un retiro Del contrato Que lo ligaba Preliminalmente El Charrua Con el Barcelona Hasta el 31 de diciembre Y no Costándole tanto Ese desistimiento Entonces Han desistido De contar con el jugador Charrua Para completar Los doce meses Que preliminarmente Todos conocemos Y ese cupo Se firmó Entonces ese cupo Va a ser llenado Aparentemente Con Trinade Digo yo Que es el que lo ha pedido El técnico del Barcelona A Jesús Trinade El jugador Que dice El señor Cuello Es el elemento Que necesita Barcelona Para hacer pareja Con el brasileño Leonel Sog Oiga Tenemos otra novedad Estamos bien hermano Tranquilo Otra novedad Tenemos Otra novedad Déjanos tu número telefónico Kevin Habla bien Déjanos tu número Te llamamos Jordi Quiñones Al ML ¿Cuál Jordi? En Auca lo que hay Es un Johnny Quiñones Usted dijo Jordi No Johnny dijo Johnny Johnny dijo Ya Pero dice En Auca lo que hay Es un Johnny No, no, no Ja, ja, ja Ese pues Johnny Es que Johnny es un crack Para el Auca Es el capitán Es el capitán No, sí Hablaron por este jugador Pero yo estaba muy cerca Tantio Y cuando me dijeron Lo que pedían Por la rescisión del contrato Por Dios santo Era para salir corriendo Ahí nomás Claro es que De hecho Johnny Quiñones El capitán de Auca Estaba En una órbita Del fútbol mexicano A ver Claro Él estaba para salir Esta temporada O sea A mitad de año Para irse al fútbol mexicano Pero No cuesta nada Este Tocar Pedir Preguntar ¿Cuánto le pusiera De millones de dólares Si es que los vale Él debe andar Por los 28 años No, 25 tiene Es joven Es que tiene más años El técnico Dígame usted Una cantidad Dígame una cantidad ¿Por el pase de préstamo? Por él Por el contrato Por Johnny Quiñones Ah Por Johnny 500 mil dólares ¿Qué? Yo también estoy con el flaco 500 mil dólares 500 mil Oye, si es un jugador Hasta campeón ya del Ecuador Pues qué te pasa Ya son los monos Por supuesto que hay campeones Yo pagaría máximo Un millón 500 Campeón del Ecuador También fue Carlos Garcés Que fue acá en Barcelona ¿Cuánto le pidieron? Tres millones Mucho más Mucho más 5 millones Se tiraron para atrás Por ahí anda usted Pero en Transfermarca La cotización del futbolista Es 700 mil dólares Dime una cosa guacho Claro Johnny Quiñones Es de la selección No Johnny Quiñones Es la figura de Aucas Ni siquiera Ni siquiera Es jugador de selección Del Ecuador Del Ecuador ¿Cuál es la figura De Aucas? Es buen jugador Sí, pero no para decir Que vale ¿Cómo se llaman estos? ¿Qué hacen los microcines? No para que te vengan a pedir 5 millones 5 millones de dólares De déjate de cosas Ni que tuviera nivel de selección Es buen jugador Es buen jugador Yo creo que máximo Yo pagaría Un millón de dólares El jugador ha blindado Con el jugador Pues también Y lo puso Con una cotización Prácticamente imparable El problema del chico Está bien Fuiste campeón ecuatoriano Te he llamado a microciclo De nuestro país Pero en la Copa Libertadores De América Marcaste una diferencia Más allá que tu equipo No te haya funcionado Que tu equipo Haya estado desentonado Que tu equipo Haya sido una sábana de bregué Que tu equipo Haya sido una torre De Babel En donde cada uno Quería salvarse Y hacer su propia cosecha Dentro del campo de juego Ni siquiera en ese hilo Yo lo vi a Johnny Quiñones Yo creo que la mejor temporada De Johnny Quiñones Fue el año 2021 Entonces uno decía Ay este jugador Alto, fuerte Tiene estampa No solamente corte Pero el año 2022 Hizo una campaña Entre regular y buena Para mi la mejor Fue la del 2021 Y en este momento Y digo En este momento Recordamos algo Sobresaliente Así Superlativo Algo que te inquiete En el buen sentido De la palabra De lo que significa Pues la palabra inquietud Que este jugador Haya mejorado En la parte física Que este jugador Haya mejorado En la parte anímica Que este jugador Haya mejorado En la parte técnico-táctica No Lo que si puedo decir Que con el señor César Farías Este jugador Tuvo muchísimas posiciones Y puede ser Que al moverlo tanto Porque lo hacía jugar De 5, de 8 De número 10 Hasta de lateral En algún momento En algún momento Lo vimos a Johnny Quiñones Y varios Encuentros También jugó En la posición central Puede que lo hayan mareado Y lógicamente Eso redundó Lamentablemente En un producto Ya no tan consistente Ya no tan llamativo Como fue en el pasado Pero la gente 3, 4, 5 millones Es mucho Pero un millón y medio Hasta máximo 2 Correcto Michael Carcelin Estaba como en 2 millones Coideario Arme Arme un once De ecuatorianos Del medio local De la liga local Pero ecuatorianos Le va a ser difícil Que entre Tictuar Johnny Quiñones Ya te largas Oye Le va a ser difícil Que entre Johnny Quiñones En el once Sácame a patas cortas En el once ideal Del fútbol Le va a ser difícil Que entre Johnny Quiñones No entran Por eso yo digo Para mí no cuesta 5 millones A ver Esta es una alineación En el arco Pedro Ortiz Ya ¿Está bien? Ahora pone MLE Los felicito Pero díganme ¿Qué otro arquero ecuatoriano? Están dando resultados A esas verbenas Aplauden 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 A ver la gente de MLE Aplauden A los tiempos Pone uno MLE Porque usted dice Ese equipo no existe Vamos a poner a Pedro Ortiz Así es Vamos a poner a Pedro Muy bien A ver pero digan ustedes también Pues pueden decir a Moisés A Ramírez No sé Yo creo que entre Moisés Ramírez Y Pedro Ortiz Está lo mejor del fútbol ecuatoriano En esa posición Dida no Dida ya está de Ya por lo Por lo Te quiero mucho Dida Pero es la verdad Derecho hay otro más Pedro, Pablo Y Romario ¿Por qué no pone Romario? Ay Dios mío Qué rico Hoy el mejor es el Choclo Quintero Choclo anda en el mejor momento Choclo anda en el mejor momento Sí, Choclo Quintero Hizo por lo menos Una muy buena primera etapa Choclo hizo gran campaña En este primer semestre Muy buena primera etapa Póngalo al Choclo Choclo Centrales Nacionales Nacionales A Fernando León No le quita el puesto a nadie Está bien A Fernando León Ecuatoriano ahí Busquémoslo Urguemos Vayamos a buscarlo Cangá de Laucas No, yo creo que ahí tiene que poner Uno de Nacional Sosa Pero él no es ecuatoriano nacido Pues nada Pero está jugando como ecuatoriano Pero solo los que nacieron En esta pandemia Bueno, bueno Ahí entra el de Chalao Micorta Ahí entra el de Nacional Sí, Chalao Micorta Han hecho buena temporada Esos chicos Y por la izquierda Y por la izquierda Su amigo Cuero Que usted lo creyó No, no se lo cayó No, no ha estado de buen nivel Tienes razón No ha estado de buen nivel Pero los buscamos Cortés El Independiente Barcelona no Cortés Independiente En Liga ¿Quién está marcando? En Liga está Quiñones No No, no Ahí es Cortés Independiente ¿Quién? Cortés Independiente Ese chico va Bueno Volante central Así hay Y Johnny Quiñones Tendría que haber hecho Un capote Pero para que sea Aparte En este momento Los dos chicos Que nombramos de Liga Creo que están En mejor nivel Que Johnny Creo Me puedo equivocar Sanbrano y González Los dos En el cuadro Independiente ¿Quién podría pelear Un puesto? Johnny Quiñones Tiene que jugar ahí Al Cibar ha jugado bien Al Cibar Está jugando Hasta pelota La posición De Al Cibar Y Valencia Y Valencia del MLE Valencia Valencia del MLE Buena letra Quizás Johnny Quiñones No está como la temporada Pasada O como en otras temporadas Pero sigue siendo Un jugador de élite acá Sí Y en el nacional Sus amigos Pues Cinco millones Todos los amigos Que estuvieron sonando Para Barcelona Y MLE Liga ¡Siete! No ¿Qué pasó? ¿Siete qué? ¿Siete los días de la semana? Siete Escuché que habían pedido ¿Siete millones? ¿Siete millones? ¿Qué pasa? Usted es malo Me va a hacer que se me rompe Llámeme loco Quizás Me va a decir Ese cuello vende humo Pero esa es la cantidad Que escuché Y yo me tiré Me caí para atrás Oye ¿Qué otro juguente Corta el Sibar? En el equipo del Orense También hay uno Gaibor que comenzó bien Hay unos chicos flores En el Orense Que son interesantes En el Independiente Chico para la mitad De la cancha No ha promocionado Viste que seis jugadores Acá en Ecuador Y en el Delfín Ahí está ¿Cómo se llama? El que era de Liga Que venía a Barcelona Y que ahora en el Delfín En el Independiente Ese fue el Capote ¿Cómo se llama? Que era del Delfín Que vino para Liga Que se lo quita el Orense Ah, ese es jugadorazo ¿Cómo se llama? Ortiz 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 es más Ah, claro Ese que venía por ahí es más Buen Independiente Y ese Ortiz no está en siete millones Juega bien todos los puestos Juega bien Ese Ortiz no está en siete millones Barcelona lo quería, ¿no? Claro Fue Liga Así es, fracasó Lo cojo Independiente Y ahora Independiente también Y lo ha hecho hasta campeón ¿Extremo derecho, Janer? ¿Extremo izquierdo? ¿Extremo derecho quién? Janer Sí, Janer anda en su mejor momento Sí, Janer anda en su mejor momento ¿Delantero? ¿Quién? El de... Oye, nos olvidamos lo de Nacional Nos olvidamos lo de Nacional Los volantes Sí, porque ya Carrillo se fue, pues Ah, Valverde Valverde, no hemos olvidado Ese Valverde Madison Julio también ha estado bien Ese chico solista También hace buena letra El zurdo de Nacional Entonces para ustedes Hay más jugadores Ahí está Sornosa Está Alvarado Pero hay más jugadores Por encima de... Sí, creemos que sí A ver Yo le acepto lo que usted me dice El buen jugador sí Sí Pero Para atrasarlo Está bien que en la altura Tenga unos metros más Que el llano acá Pero está Oye, porque Independiente Los pone allá Ahora todo el mundo Está bien, todo el mundo Tiene derecho Pero aterricemos un poco En cuanto a los valores económicos De lo que tiene que ver O sea, lo pide el MLE Lo pide Barcelona Tanto, tanto El señor Cuello Dice Que Aucas pide Siete millones Quizá me vayan a desmentir Pero es la cantidad Que escuché Y yo de verdad Que no lo podía creer Ahí nomás la dejo Entonces el jugador No viene Si le piden por el pase Siete millones Pero es que tienen que Volver a la realidad Tienen que bajarlos De las nubes Por el préstamo Le van a pedir Trecientos mil dólares Ustedes fueron campeones Del Ecuador No de Interclubes Mundial Pues qué les pasa Ese jugador No cuesta tanto Bájense Vivan la realidad Aquí tenemos un millón Ténganlo Bastis obra Dice Vía Andrés Caguana Que el técnico Hernán Torres Descarta la contratación De un volante Ya no Hernán Torres Estoy contento Con los volantes Cinco que tenemos Ya ahora Me quedo con Villalba Y con Valencia La contratación De un volante mixto Puede ser Puede ser Vía Andrés Caguana La información De última hora Que genera El técnico El profesor Torres Se queda Villalba Se queda Villalba Claro Junto a Valencia A Cristian Valencia ¿Quién había sacado A Villalba? No Villalba no Se fue con Alberti 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 si Pero Villalba Estaba cumpliendo Vamos con la llamadita Vamos vamos Hola hola Buenas tardes A la persona Que está en la línea telefónica Hola Hola ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes Javier Zambrano Los saluda Incheque equipo de Javier De Lemelec ¿Cuál es su concepto Respecto a Lemelec? Bueno Es que Se ha mostrado Una Una leve mejoría Con este nuevo Entrenador Torres Pero que Aún nos falta todavía Sobre todo el tema De los refuerzos Eh Que Bueno Esperemos que la La joya venga En buen En buen estado Y pueda aportar al equipo Algo más Javier Este Yo Yo quería plantearles Ay Dios mío Sobre todo a Guachito Quería hacerle una pregunta ¿Qué opinaría él O a todos ustedes Si Si este Centro delantero Rodríguez Daría para Lemelec Porque tiene un buen Promedio de goles Las veces que yo Lo voy a actuar Se trata de un Jugador interesante Ahora que ha salido De Barcelona Se podría producir Ese camiseta Que ya Barcelona No tiene nada Aparentemente que Realizar O gestionar En cualquier Vínculo Que le pueda salir Local o a nivel Internacional Agustín Rodríguez Tendría que ver El propio Futbolista O entiendo Su agente Pero Es interesante Verdad Él ya ha pasado Una de las pruebas Más complicadas Ustedes le podrán Dar la calificación A este periplo Que ha hecho El Charrúa En Barcelona Buena Regular Mala Pero el promedio Como decía Javier Cuello 283 minutos Ha hecho 3 goles Es decir que Ha hecho un gol Por partido Promedio que es Interesantísimo En cualquier parte Del mundo Por muy humilde Que sea la liga Ecuatoriana O por muy superlativa O de media tinta Que sea la liga pro Como ustedes puedan Evaluar a nuestro torneo Un gol por partido A veces ni Messi Tiene su promedio A veces ni Ronaldo Tiene su promedio A veces ni Jala Ni Julián Álvarez Para hablar de lo más exceso Lo más superlativo En el ámbito deportivo Pero ya sería Una cuestión única Y exclusivamente Que ese jugador Vean los videos Porque no lo ha podido Observar Entiendo El profesor Hernán Teorre Y la dirigencia de Mele Que si lo conoce Y si ellos consideren Que puede ser un jugador Que aporte En lo que resta el año Ya creo que tendrían Que ir de manera directa Porque Barcelona Hasta lo que acabo De conversar con amigos En Uruguay Ya no tiene nada que ver Con el futuro Del señor Agustín Rodríguez ¿Quiere participar En el radiazo millonario? No, no hay No hay No hay En jueves y viernes Ah ya Y entonces ¿Por qué me pido la pluma Javier? Para la camiseta Ah ya ¿Quiere participar En la camiseta? Ya está notado A gemelesista A gemelesista Perfecto Bueno Gracias Muchas gracias Bueno Vamos a recitar Unas llamadas De la gente Que se identifica Con Barcelona También Para anotarlos Para el sorteo De la camiseta Este viernes la hacemos ¿No? El viernes ya O el lunes Bueno Hola, hola Buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con Carlos Medina Soriano Tranquilo Carlos Medina Soriano Sí Carlos Medina Soriano Pinche ¿Qué equipo eres, Carlos? Yo de Liga de Quinto Ah, de Liga Carlos ¿Cuál es tu concepto Sobre Liga? Mira que se está armando De buena manera Claro, claro Y la gente No le tiene fea A Paola Guerreo Imagínate que Liga tenía llegadas ¿No? Que el team Angulo No la metían Pero Yo veo que Con Pablo Guerreo Tiene que mandarla Adentro a todos Y El team El team Angulo Mira el poco El gol Es un buen El mateo Pero lo que pasa Es que Está un equipo Como lugar En cada Contra el golpe Como en Perfecto Ahí está la opinión Gracias Parece que tenía ahí Un eco Tiene demasiado alto Su receptor O su Aparato de televisión Y por eso Que hay Ese sonido La gente lo está viendo Con mucho agrado El tema de la llegada De Pablo Guerrero La liga Son espaldarazos Para el plantel Para su Vendía Para los jugadores Para los compañeros Cuando llega Un jugador emblemático Yo me imagino Que eso es un contacto Ya te mandé Los mensajes Que han llegado Eso le hace bien Al fútbol La liga del general Que grato Saber que llega Un jugador De la talla De Pablo Guerrero Hola Buenas tardes A la profesora Que está en la línea Kevin ¿Para qué te vas? Kevin Por Dios Estamos serios Se cayó la llamada Yo decía Eso le hace bien Al fútbol De manera general Yo recuerdo Para mi concepto Épocas doradas De los 80 De los 90 Cuando Barcelona Entró en una En una serie De contrataciones De jugadores De novela El emelec No se quedó atrás Y la liga tampoco Y tenían Qué equipo Que armaron El equipo Que armó Fernando Aspiazu A mediados De los 90 Fue realmente De novela Y Barcelona Trajo a Claudio Pizarro Jugador de selección De Chile Hola, hola Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Con quién hablamos? Con el señor Carlos Moreno Álava De Fiel Arborada Lo saluda Al panel ¿Hincha de qué equipo Es Carlos? ¿Hincha de qué equipo Eres? Del Bombillo Pero si ustedes Me ayudan Quisiera participar Por mí Que es ultra Barcelonista Te voy a anotar ¿Me repites Tu nombre? Carlos Moreno Álava Flaco Dávila Saludos Guachito Ruiseñor Y Javier Cuello Martínez ¿Cómo está usted Siendo emelecista Su hijo es del Barcelona? Mal padre Acá estamos 50-50 Javier La mitad Somos emelecistas La mitad Barcelonistas ¿Pero qué pasó Con su hijo? Que yo sepa El hijo Siga al padre Siga a la madre Ya te cuento Vamos a recuperarnos En esta segunda Me parece bien A ver si traen A la joya Para que meta Los goles Porque el Pucuangulo Está un poco Se ha quedado Bueno Gran jugador Pero algo le pasa Esperemos que se recupere Correcto Ya estás anotado Gracias Javier Gracias Buen día a todos Bendiciones Abrazo Ok, gracias Ok, listo Carlos Moreno Álava En manos de la muerte 098-766-0169 Receptamos llamadas También para notar Mejor de pausa No, no Vamos a largo Vamos a largo Hola, hola Buenas tardes Pablo, buenas tardes Sí, ¿con quién hablamos? Con Manuel Pila Merino Manuel Pinga Belino Pila, Pila Merino Pila Merino Ya Hinchas, ¿qué equipo eres, Manuel? De Barcelona Te voy a anotar Para la camiseta, ¿sí? Gracias Manuel Pila, ¿no? Pila, Pila ¿Me repites? Manuel Pino 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 Pila Merino Pila, Pila Pila, Pila La Pila de allá de Manaví Pila, Pila Aquila, con Q Aquila Sí Eso, con Q Ya, ahora sí La península está sofocante Qué sordo este, Jerry Ese es el problema Ya, a ver, Manuel ¿Cuál es la pregunta para él? ¿Qué opina de la salida de Agustín? Ajá Se fue Gabriel, la gente Manuel Pila El sol que los pone así Hola, hola Buenas tardes a la persona que está en línea Baja el volumen, por favor Escúlsenos por el teléfono, no más, amigo Espero que te encuentres bien, Flaco Que ya te hayas recuperado un poco Y desearte lo mejor, pues, ¿no? Gracias, gracias, gracias ¿Con quién hablamos? Hola Sí, sí, ¿con quién tenemos el gusto, ah? Con Jaime Ávila Andino Jaime Ávila Ávila Andino Ávila Andino Pinche, ¿qué que puedes, Jaime? Marcelo Quinto Ahí te anoto para el sorteo de la camiseta, ah Ah, bueno A ver, Jaime ¿Cuál es tu concepto de la salida de El Tien Rodríguez? Mira La verdad Me sorprende todo esto en Barcelona Y lo que dice Guacho O sea, tiene razón, ¿no? Hay cosas que Uno como hincha A veces también Actúa como hincha Y no debe ser así Si no Ver en sí lo que está pasando Ver que Contratas a Tres jugadores Tres goleadores De los tres goleadores Goleadores Cantados O sea, en el dos mil Veintidós Veintiuno Fue Firuzesque El anterior fue Bauman Agustín Rodríguez Venía goleador Donde estaba Y Nunca Nunca jugaron para ellos Nunca Todo Barcelona juega Solamente por las bandas Y por las bandas Y no juegan Al delantero Vas al estadio Y te das cuenta O sea Cómo se mueve el equipo Y no 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 Que pena Que yo creería Que Agustín Rodríguez Era mucho mejor Que cualquiera Cualquiera de los dos Yo también Y Esperemos que Contraten Creería yo Que O sea Se supone que tienes Extranjeros Y los extranjeros, si tú contratas extranjeros, tienen que ser 100% titulares. Eso está muy claro. Pero no puedes tenerte llenas de ocho extranjeros. ¿Para qué? Para tenerlos en la banca. Así es. O sea, eso no está bien. Son cosas ahí también que no se ve bien. Y Barcelona, esperemos que esta segunda etapa pueda mejorar. Ver, creería yo que necesitamos un central. A pesar de que lo teníamos igual poco o mucho, lo que hacía Paco Rodríguez. Si ustedes vieron el tema de... Yo sé que ya les estoy en contra de la gente joven y de los nuevos que se pueden incorporar. Pero nos ha fallado. Lo mismo Gaibor. Gaibor a partir del clásico, a partir de los clásicos, Gaibor vino hacia abajo. Entonces son cosas que uno ve y dice, chuta, ¿qué está pasando en el equipo? Yo estoy de acuerdo contigo que lamentablemente el fútbol de Barcelona, con Bustos, con Castillo, no sé si vaya a continuar. Ha sido un fútbol más de jugar por las bandas. Y la generación de fútbol que tiene Barcelona en el medio es poco. Es poco, de verdad. Y ahí van a naufragar también los delanteros. No es que quiera justificar la ausencia de goles en Bauman o Pidicewski, pero también ese ha sido uno de los motivos lamentables que ha tenido Barcelona la poca generación que genera de fútbol. Justo y saludos a todos. Gracias. Un abrazo. Bueno. Oiga, solamente para responderle a alguien que escribió ahí sobre el tema de Paolo Guerrero. Al WhatsApp en la parte de abajo. Sí, que dice que si fuese Paolo para Barcelona hubiese hecho programa todos los días sobre Paolo. Y aquí no estamos ponderando las virtudes y las condiciones que significa para el fútbol. Todos los días hemos hablado de Paolo Guerrero. De la llegada de Paolo Guerrero para el fútbol nuestro. Es que quizás esta persona que mandó ese mensaje recién está viendo el programa el día de hoy. Dios santo. Y no vio los anteriores, porque sí se ha hablado de Paolo Guerrero. Qué manera, de verdad. 39 años de edad, inclusive en su momento estaba llegando al MLX, se lo llevó al Liga de Quito y ojalá que le vaya bien por allá. Mire lo que tenemos desde Uruguay. Claro. A ver. Que cada padrino dice que su hallejado es lo mejor, ¿no? Pero en todo caso, vamos a lo que nos dicen de Uruguay sobre el jugador que va a llegar a Barcelona. Breaking news, señores. Breaking news. ¿Cómo juega Jesús Trindade? Lea, señor Alvarado, por favor. Gracias de antemano y... Bendiciones. Bendiciones. Dinámico. Intenso. Y... Ah, ya viene con tu panziño, usted ya. ¿Se da cuenta? No, yo pensé que usted iba a decir... Ya viene con tu panziño, que tiene buena pegada. ¿Sabe qué pasó con la mejor pegada al bolsillo que llegó al fútbol ecuatoriano? ¿Qué pasó? Él. ¿Así? Es que tiene la mejor pegada. ¿Quién era? Eso no dijo. Zárate. Ah. Y terminó siendo la mejor pegada al bolsillo del fútbol del Barcelona. Exactamente, así es. Oye, pero diga... Dinámico. ¿Son ser dinámico o no? Sí. Sí. Es intenso Sousa. Sí. No tiene la mejor pegada. Pero sí ha pegado. Pero sí ha pegado. Un brasileño que no pegue es brasileño. Se requiere de un jugador diferente. Un brasileño que no tiene buena pegada de balón es brasileño. ¿Usted cree que puede triunfar en Barcelona? Lea, señor Alvarado, por favor. Él triunfó en Peñarol. Si está sano... Ah, debería triunfar en Barcelona a llegar. No está sano entonces. ¿Pero por qué si está sano? Porque no está sano. ¿Qué está? ¿Con molestia? Debe estar con alguna molestia. Hay que tener gripe. Pero yo lo poco que he leído de este chico Trindade... Bueno, no tan chico. Creo que ya anda por los 30, 31 años. ¿25 tiene? No, tiene más. ¿30? Yo creo que andaba por los 30. Bueno, la situación es de que si él ya tuvo alguna lesión, habría que investigar a fondo. Porque ya eso que dice ahí, si está sano, va a triunfar. Si está sano. Es decir, si viene con algún problemita... Signo de interrogación. 30. 30, 30, 30, 30 y ese 40. Ahora, yo sí he escuchado muy buenos comentarios de este Trindade. Lo que pasa es que ya el día sábado, Alfaro Moreno se hizo el loco, como que no conoce absolutamente nada. Pero yo creo que Diego López sí lo quiere tener acá. Para que juegue con Sousa. Lo trabajó en Peñarol. Pero rápido, intenso y buena pegada, yo no creo que haya volante en Barcelona con eso. Gai Borno es rápido ni intenso, sí tiene buena pegada. Piñatares no es rápido ni intenso y tiene buena pegada. Y para mí, el mimado de ustedes, los Night Sousa, pegada, como dice Dávila. Todo brasileño normalmente pega. Todo brasileño le pega bien a la pelota. Pero este patea pocas veces y cuando patea la manda a la casa de Jaime. Jaime Alvarado, la casa de Javier Cuello. El funcionamiento de él en el equipo es otro. Rápido, puede ser rápido. Él no es el cinco característico. Él es más bien un volante de ida y vuelta. Con más razón. De acorde. Debería pegar. Pero las limitaciones a las que se llega del Barcelona, que pocas veces pisa el área rival. Yo tengo otro prisma. El fútbol del Barcelona más sale por las bandas con el amigo que llamó. Para mí yo tengo otra versión. En las pocas veces que se intentó el remate de media distancia. Sousa tiene buena técnica. Sousa sabe pararse. Sousa sabe ganar mucho los duelos mano a mano. Pero yo no lo veo que sea rápido ni intenso. Rápido e intenso, por ejemplo, en este país, Alciba. Rápido e intenso en este país, Valverde. Rápido e intenso en este país, Piovi. Rápido e intenso en este país, Zambrano. Rápido e intenso en este país, no, no es rápido. Casi cometo una blafene. Iba a decir Valencia, pero sí intenso. Eso sí, ese chico es intenso. Está aquí, está allá. ¿Tú eres intenso? Yo soy intenso. Tú eres intenso. ¿Alme a varado es intenso o no? No, no, no. ¿Alguien al cuello es intenso o no? Tú no eres quejido, sino que jodes. Usted también es intenso. Sí, sí, sí. Usted también es intenso. Eso no, son géneros, son polares, son fríos. Tienen sangre de horchata. Sí, sí. A ellos les pueden picar, mañar una bomba. Igual son fríos. En la vida hay que ser perpicaz. Oiga, me están haciendo hablar y me vuelvo. En la vida hay que ser perpicaz. Claro, por supuesto, señor. El perpicaz ve el peligro, se aleja. En cambio, el intenso. Nosotros vemos el peligro y ahí nos metemos. Ven el peligro y se meten allá. Sí, sí. Hay que ser perpicaz. Calculador en la vida. Ser ahí. Ayer tocaron un tema que no tiene nada que ver con el fútbol. Dice, tal, dice, el vestir en una mujer. Ajá. Es motivo para que te falten al respeto, sí o no. Y ahora que tú dices, tú buscas el peligro, tú buscas meterte. Y yo digo que no debería ser, pero lamentablemente en la realidad... Pero es por la cultura que se vive. Sí. Claro. Sí es motivo para que te falten al respeto. Claro, porque aquí como somos atrás a todo, entonces... La vemos y la desnudamos con la mirada. Exacto. Y ahí después... Pero en otras partes del mundo, en otras culturas, en otras culturas, perdóname, ni mirarlas puedo. Bueno, y entonces, en fin, en Melegui, Barcelona, todavía les cuesta armarse. Oiga, y la habilitación de futbolistas es hasta fines de agosto. ¿De qué? De agosto, la habilitación de futbolistas en la Liga Pro. Es hasta fines de agosto y estoy escuchando que dicen que solamente es la primera semana de agosto. Hasta el 5. Hasta el 5. Cleo Fajardo me lo dijo el domingo, me lo dijo Fajardo. O sea, hasta el 5, sábado. Sí. O sea, sería hasta el 4. El sábado sí. Porque el sábado no trabajan. Estamos a dos semanas de esto. ¿Qué dos semanas? Estamos a días nomás. Estamos 27 hoy, ¿no? Estamos 27. 4 días. 6 estamos. 4, 8 días. Estamos 26. Ya. 26, ¿no? 26. 26 y 5, ahí estamos los 31. Estamos 11. Y 4, 9 días. 9 días. 9 días para que se acabe ya. Ay, Barcelona. Y 9 días. En 9 días. Oiga, y escuché también otro nombrecito por en Barcelona. A ver si usted sabe algo al respecto. Aníbal Chalá. Pero eso anda por México. Yo sé que anda por México, pero no juega. Ya déjeme llamarlo. Es buen jugador. Escuché, Aníbal Chalá es para Barcelona. Es buen jugador. Para que marque a la izquierda. Parece que ya no le tienen confianza ni a Mario Pineda, más que nada por las lesiones. Y de Puerto Carrero, que no ata ni desata. Es buen jugador, Aníbal Chalá. Es buen jugador. Aníbal Chalá le fue bien. Fue campeón con Atlas. Dos veces, me parece, campeón con Atlas. Lo que pasa es que ya la última temporada no jugó mucho. Pero Aníbal Chalá sería una buena contratación. En Liga era buen jugador. ¿Se fue alguna vez convocado a la selección? Sí. Seguro. Creo que fue preseleccionado. Se lo llamaron. Se lo llamaron. Sí. Algún microcir. Sí, él perdió el puesto con Estupiñán, con Pervi. Claro, él perdió el puesto. Pero tuvo la transferencia también Liga al exterior. Sí, estuvo en esa parte, sí. Bueno, ¿qué les parece, PPP con Aníbal Chalá en Barcelona por izquierda? Yo insisto que si estás hablando de que el Barcelona requiere algo, si se deshace de un delantero, porque los tres ocupan demasiados puestos en algo que el Barcelona requiere es efectividad para meterla. En Barcelona siempre se habló de que necesitaba un central. Siempre se habló de que se necesita un central. ¿Cuáles son los dos? Castaño y el otro, este chico, Brian Caicero. Caicero. Ahí estamos. ¿Quién es Castaño? Joan Castaño. ¿Quién es Caicero? De la Juvenil del Rayo Vallecano. Borde usted, qué malo que es. ¿Quién es Castaño? No es que me voy a aparecer acá a los Torres García cuando le dije, ¿quién es Pato? ¿Quién es Pato? Y vino Pato. ¡Bum, bum! Acá estoy, le dijo, tú eres mi Pato. Pero fue buena esa contestación. ¿Quién es Pato? ¿Quién es Pato? Y vino Pato. Pa, pa, pa. Este es Pato. Ah, este ha sido Pato. Bueno, pero... Vamos a estar buscando. Pero Barcelona, si lo contrata a Chalá, ya tendría cuatro jugadores nuevos en la saga. PPP. Ese es buen jugador. Castaño. Es buen jugador. El otro chico es Brian Caicedo y Aníbal Chalá. Si es que lo contratan a Chalá, si es que en realidad hay interés. Ahí tienen una nueva saga. El buen jugador es Aníbal Chalá. Sí, sí. Yo sí vivo en ejecutores él en México. Lo que pasa es que no sé qué pasó en la última temporada. Medio sector, Barcelona. ¿A quién tiene? No tiene nada todavía. No tiene nada. ¿Qué tiene? Sería Justin... ¿Qué tiene ahí para él? Justin Trindade. Jesús Trindade. O Jesús Trindade. 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 Y seguimos con el quinto. Y no, este... ¿Cómo se llama este el...? El titi. Seguimos con el quinto. Ah. Seguimos con el quinto. Seguimos con el quinto. Y titi. Claro. Y titi. Y adelante. Adelante. Yo lo pongo a Janel Coloso y al centro atacante, Baumann, Ferdinand, ¿sabes quién quieren poner? No hay más. No hay muchos, señores, ¿ah? Y eso es lo que hay. ¿Y qué cambia con eso, Barcelona? Y si no, así te pregunto, ¿qué cambia con eso? Pero sí te cambia en algo, porque en defensa ya tienes a PPP. Ya. Ojalá que sea Chalá. Ya. Y en medio campo a ese uruguayo sí es que lo llegan a traer. Ahí tienes tres más. Tres nuevos. Efraín, ponga a ver si es verdad lo de Chalá, por favor. ¿Tan rápido? Ya rápido. Ay, nosotros somos rapidito. A ver. Vamos. ¿Qué dicen? Ahí está don Efraín moviendo sus atelites. ¿Qué hay sobre Aníbal Chalá, el marcador zurdo? Como él es intenso. ¿Qué sueñan los alcoholes? ¿Qué sueñan los Javier Cuello? Ah, como que estás a las ocho de la mañana. Ahí está bien. Ve a la hora. A ver. Se está hablando, dicen, ¿ah? Entonces, si hay algo de cierto, ¿no? Ojalá que se pueda dar. Ahí dice. Sería importante, señores, telebire. Aníbal Chalá, Barcelona, se está hablando. Sería bueno, ¿ah? Guacho Sánchez compra un meche. Se está hablando. Bueno, pero ya eso es algo, ¿no? Pero yo no tengo chance de comprar un meche. Yo no creo que sea caro. Para la economía de Barcelona, sí creo que se lo puede comprar. Pero es un chico que está en el mercado internacional. O sea, guacho, guacho, guacho. O sea, es verdad. Es verdad. Ahí dice, se está hablando. Para mí es buena post. Si es así, es buena contratación. ¿Qué dicen ustedes, señores? Para mí. Que está en sintonía. Ya. Vamos. Participen. Esa sí sería una incorporación buena, sonada, atractiva. Más que PPP. Cautivando. Yo creo que es más porque él ha estado en el fútbol internacional. Aníbal Chalá viene de afuera. Ha estado en Francia. Sí, sí, sí. Y ha jugado partido. ¿Qué me ve así? Que no ha jugado partido. Usted me va a hacer inflamar más. Jugo en Francia. Para que me adelanten. Claro, estuvo en el fútbol de primera categoría. Pero jugó. Mira, guacho, lo que fue yo. Hace un rato, dice, este jugador, Johnny Quiñones, vale siete millones de dólares. Es jugador bueno, muy bueno. El otro, Aníbal Chalá, ha sido campeón. Le digo, pero por eso no vale. Es que fue campeón con el AUCAS. El otro también fue campeón. El otro jugó en Europa. Está jugando en México. Y este ya no vale. Pero yo no estoy diciendo que no vale. Sí vale. No, Aníbal Chalá sería una gran contratación para Barcelona. Lo que pasa es que me preocupa, que creo que la última temporada no jugó, no sumó minutos. Ya vamos a investigar bien acá. No, eso siempre me va a preocupar, claro. Porque la gente se pregunta por qué no está consolidado. Pero a ver, ya eso de que se está hablando es algo importante para Barcelona. Ojalá que se pueda dar. Es buena posibilidad. Porque ya estás armando tu oncena titular con tres nuevos jugadores. Si es que se llega a dar y a uno ya está, PPP, Aníbal Chalá y Trindade. ¿Ya? ¿Tres nuevos en la oncena titular? ¿Tres nuevos? Podría, podría en algo remedial. Yo creo que habría necesitado un número nueve, pero... Por ahí podría en algo remedial. Aníbal Chalá jugó hasta el 14 de mayo del 2023. Ya. 14, me decía, ha venido jugando. Tiene varios partidos. Aquí rapidito tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez partidos. ¿En dónde? ¿En él? En el Atlas. Atlas de México. Pero él es suplente ahí, ¿no? Pero aquí aparece. Pero ha tenido minutos. No, está bien. Déjeme ver los minutos. Está bien. Minutos este año de Chalá, mil quince minutos. Veintidós partidos, diez de titular y dos al cambio. Ah, bueno. Ahí está, diez de titular, dos al cambio. Está bien. Está bien, está bien. Cero goles, cuatro cartulinas amarillas. Esa es la campaña de esta temporada del señor Aníbal Chalá, que está en el Atlas, y que dicen que lo pondría uno que no esté en Barcelona, pero que es Barcelona. Ah, ya. Algo en el tenor, pocas palabras. Uno que hoy tiene peso. Peso pesado, ya. Uno que hoy tiene peso. Sí. Y demasiado peso. Demasiado peso, sí, señor. Héctor Rogel. No. Demasiado peso. Eso de poder. Claro, poder. No de comelona, no de comelona. Poder que de pronto. No lo jodan a mi pana. Poder de pronto, que no teniendo, así constante y sonante, pero hoy tiene un poder que casi diríamos que lo hace el uno de Guayaquil. Ya. Ah, carajo. Ya no diga nada más. Ah, carajo. Así es. Qué bien. Esa es una gran contratación. Ojalá. Eso no es chimichurri. Ya, es verdad. Necesitas defensa. Necesitas ataque. Aquí les traigo un lateral. Aquí lo dijimos. Aquí les pongo un lateral. De peso. Aquí. Aquí. Les voy a dar la solución. Les voy a dar la solución por la banda izquierda. Aquí hemos tomado una contratación. ¿Qué me va a dar? Aquí les enseño cómo contratar. Aquí nos vamos a la pausa. No nos ganamos el Mega Mil. No nos ganamos, no sabes. Estoy pensando en el Mega Mil. Es que con esa plata quiero comprar a Roll Hazard. ¿A Roll Hazard? A Roll Hazard, el jugador de... Ah, de estudiar de la plata. Tres millones vale, pues. Ya, pues, no vale nada. Ese vale tres millones y usted lo pone a Johnny Calceo Castillo en siete. En siete millones. O sea que Roll Hazard es un heel para amarrarle los zapatos al otro. Y lo otro vino. Por amor de Dios. Mira acá que sí, que siete millones. Oiga, Estudiantes pide tres millones no sé cuánto por ese jugador. Roll Hazard, Roll Hazard, no sé. Roll Hazard. Que la verdad que... Es bueno. Llena la retina. Claro. Jugador tribunero. Que le mete... Oye. Millón y Quiñones vale siete. Está loco. Le pega todo el viento a todo lo que se mueve. Millón y Quiñones. Juanito Casares pide cincuenta al mes. Esa es otra locura, pues, también. Yo creo que a Melec piensan que está la gallina de los huevos de oro ahí a carajo, señores. Cincuenta lucas, Juanito Casares. Cien mil cuando firme. Vaya el carajo. Busque otro equipo nomás. Increíble. No, mucho. Yo no sé cuántos millones. No, no. Ahí no va. No es que dijeron setecientos y usted escuchó mal, ¿no? No, no, no. Yo creo que fue setecientos. Ya la voy a preguntar bien. No, no. Yo te voy a preguntar. Usted es que le aumenta los cero. Ojalá que yo me equivoque, porque me parece que es una locura esa cantidad. Vamos a la pausa, mi querido Efra. ¿Queremos pausa? Sí. Ah. Hay exclusivas. Ok. Vamos a la pausa con el mejor doctor, el cirujano Juan Pablo Asensio. Perder peso ya no será un problema. Sin ejercicios, dietas o medicamentos para enfrentar la obesidad o sobrepeso. Esa lucha constante por verse bien será eliminada mediante la práctica de la cirugía bariátrica. La mejor alternativa para perder peso con el doctor Juan Pablo Asensio. Empezarás a mejorar tu salud y la forma de lucir ante los demás. Consulta tu caso. Agenda tu cita al número 0991-748-206. O contáctanos en redes sociales, Facebook o Instagram. Doctor Juan Pablo Asensio. Estamos ubicados, ¿dónde? En la clínica Kennedy de La Alborada. Consultorio 306, sorredor de piso 3. Decídete a perder peso de una forma segura. Pausa y volvemos. La emoción del gol vivo yo, ganando redonda a la mejor del Ecuador. Y la competencia saltó y es que ganamos primero ya el final. Gracias, señor. Yo siempre escucharé a la radio redonda. El lunes a domingo me acompañará. Te reconoceré por tu color naranja. Y por la calidad de periodistas que tienes, cantaré con alma y corazón. Porque la radio redonda es mi pasión. La mejor de este mundo de especialistas en fútbol. Es la 99.3. Más imperdible que la farra con tus panas. Más imperdible que el concierto de tu cantante favorito. McDonald's está más imperdible que nunca. Disfruta a cualquier hora el sabor de nuestros combos imperdibles a un precio que te encanta. Prueba la nueva McDoble Ranch con papas y bebidas. Solo 3.99. Pide tus imperdibles de McDonald's en tu restaurante favorito o en McDonald's app. McDonald's. Para, pa, pa, pa. La vida, el agua y la energía. Unidos por naturaleza. En Tubos Pacífico. Conducimos el agua que mueve tu naturaleza. Lo hacemos con tubos y accesorios de PVC con gran resistencia. Libres de plomo y estaño. Fabricados en una planta automatizada con tecnología de punta. Contamos con una gran gama de productos para instalaciones domésticas, infraestructurales y agrícolas. Si fluye el agua, fluye la vida. Tubos Pacífico. Calidad que fluye. ¿Te cansaste de no ser fit? ¿Estás hasta la coronilla de tener pereza para salir a trotar? Pues eso será parte de tu pasado. Porque llegaron. ¡Ya están aquí! ¡Ya salieron! Los zapatos de correr para perezosos. Estos zapatos te hacen correr de forma automática. Sea lo que sea que estés haciendo. Te pones los zapatos y a la calle a correr. Si estás dormido, ponte los zapatos y a correr. Si estás en el baño, ponte los zapatos y a correr. Si te descubre tu mujer con otra, ponte los zapatos y a correr, ñañito. Y si te buscan las culebras, tenemos la versión super turbo. Y no te agarran por nada del mundo. Pagamoroso. Ya lo sabes, pide tus zapatos automáticos de correr. Un producto de la Radio Redonda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos al retorno. Seguimos recetando también llamadas. Hay mensajes que hubo, Achito. Tú tienes saludos. ¡Ay, Antonio! Hay mensajes en el YouTube. Salude a la people. Sí, la gente me dice que por favor lee los mensajes en el YouTube y en Facebook. Ya. A ver, primero... Pero mensajes que aporte. No, no. Voy a saludarlos. Porque si comienzo a leer todos los mensajes me voy a tomar todo el programa. Saludos para Luber Saludos para José Villamar Saludos, no, no, trataré de no caer Saludos para Pipiolo Azul Saludos para Agapito Cruz Todos ellos que están acá en la sintonía De el Facebook Acá en Youtube, si hay bastantes Mensajes en cambio, mire Aquí voy a tratar de saludar a los que más pueda Saludando A David Sebastián, a Sac También saludos, para John también Para Antonio Delgado Para Lionel Luis Marcial Antonio Delgado Ya lo leímos, también saludos Para Pedrito Rodríguez Saludos para el amigo Barco Algo dice, no, no es Rómulo Bepe Barco dice, Bepe Barco No, es Bepe, Bepe Bepe Barco, saludos también Para Rodrigo, saludos Para Roxana Abril Saludos también para Que están aquí en una pelea también en el Youtube Saludos para Andrés Armas Saludos para Pepe López También que está en sintonía Para mi pana Aristóteles Onassis y toda la gente que está en el Youtube Ya vamos a hacer lo imposible Ya está trabajando, ojalá que no sea para el próximo año Pero ya está trabajando acá Don Efra Para que todos los mensajes Youtube también salgan en la parte baja De verdad, ya estás trabajando Pero será este año o para el próximo Para el próximo Se ríe Se ríe Yegrin Se ríe Yegrin Terrible, de verdad Bueno Huachito dijo que habían habilitado el estadio de Defensa y Justicia Claro Tomás Ya me olvidé el nombre Pero si está habilitado Y apenas tiene una capacidad De 10 mil y pico Cuando en este tipo de fase De la Copa Sudamericana La exigencia, la norma De la Confederación Sudamericana Es de 20 mil espectadores Pero usted sabe El que tiene padrino se bautiza Y no siempre se ha cumplido esa normal Incluso en alguna oportunidad Nosotros también tuvimos un Omar Quintana Vaquerizo que sobre la picada Habilitó el sector de la general Que los aficionados vayan de pie Y completó Y vinieron ahí me parece que equipo uruguayo A jugar Danubio Y el otro no lo recuerdo No, pues llegó San Lorenzo Ahí llegó San Lorenzo con Newell Claro Ahí vino Norberto Escopone Acuérdense de arquero Arquero todo fantasioso Y que trajo el otro equipo De San Lorenzo de Almagro San Lorenzo, claro Ampliaron la gallera, ¿no? Claro, en la parte esa ahí La gente de pie No, Omar Quintana En sus arrebatos que tenía Cuando no le permitieron jugar en Guayaquil Me lo saco, me lo llevé a Quito Y se lo llevó a Quito A jugar a 9 de octubre Imagínate Armó el gran Super 9, ¿no? Omar Quintana Vaquerizo Ha jugado Barcelona Un partido amistoso Contra Libertad de Loja Tres minutos Perdón Tres tiempos de 30 minutos ¿Dónde? En el Estadio Monumental Ah, acá En Guayaquil Barcelona ha perdido Dos tantos por uno Bueno Contra Libertad Una práctica informal Tres tiempos de 30 minutos Se han probado muchos jugadores Pero ha terminado perdiendo Barcelona Dos por uno Ante Libertad de Loja El colero del campeonato Oiga, yo vi una información Claro, Libertad es el colero Preocupante Ah, no, Guayaquil City es el colero Libertad es el penúltimo Penúltimo Terrible lo de Barcelona No, porque En estas últimas intervenciones Más allá que el compromiso De hoy había sido Bastante particular Porque no se jugaron 90 minutos Porque se jugaron Tres periodos De 30 minutos Porque en cada una De esas instancias Los dos bandos No utilizaron Lo mejor de lo mejor Salvo Entiendo en algún periodo Pero hay que agregarle también Que Barcelona Viene de perder 4 a 0 Contra Estudiantes de La Plata Es decir Que en dos partidos Uno con público Y otro sin público El equipo ha recibido Nada más y nada menos Que seis goles Y solo ha utilizado Y solo ha perforado El arco rival En una oportunidad Entonces Lo de la defensa Una vez más Demuestra Que la regografía Que es reiterada En toda la república Por donde huela El nombre de Barcelona De Ecuador Lamentablemente Pues el diagnóstico Es preocupante Tus problemas Están atrás Tus problemas Están en tu zona central Tus problemas Están en los corredores Tus problemas Están en las bandas Tus problemas Pueden estar también En la zona de contención Porque no solamente Cuando un equipo Recibe tantos goles El inconveniente Podría estar en el portero En la línea de fondo También en el todo Pero particularmente Eso es todo En la mitad de la cancha Ahí es donde se toman Las decisiones Ahí es donde La gente medianamente Sabe Si las decisiones Las toma en su propia cancha Si las decisiones Las toma en tres cuartos Si las decisiones Las toma en el primer El primer momento Que el equipo contrario Está haciéndose dueño De la situación Intentando salir Con la pelota clara Dominada O si juegan al pelotazo Ahí está el problema De Barcelona Un equipo que aparentemente No se ha reforzado En un sector posterior Donde como ya todos sabemos No estamos descubriendo Absolutamente nada Si mañana Dios no quiera No se puede utilizar A Lucas Sosa Y a Paco Rodríguez Que tampoco es que son Vicente Lecaro Que tampoco es que son Iván Hurtado Que tampoco es que son Alfredo de los Santos Imagínense Que tan pobre Será el rendimiento De la producción En estos últimos tiempos De aquellos dos salgueros Que el semestre anterior Ya nos hemos cansado De manifestar Que cumplieron bastante bien Pero en este momento Mal con los dos Re mal Si está ausente uno Y peor los dos Porque ya lo hemos visto Lamentablemente Yo quisiera decir Que me equivoqué Que me disculpe Que me entiendan Que yo soy apresurado Que yo soy intenso Que yo me gusta jugar A la velocidad de la luz En el caso de José Quiñones Pero José Quiñones Ya ha jugado muchos partidos Fue a los Estados Unidos En Norteamérica No se quedó ¿Por qué no se quedó? Vaya usted a saber Y lo que cae de Maduro Es que no se quedó Porque no convenció A los directivos Y a los apoderados Del club norteamericano Vino acá Y le dan la oportunidad Y lamentablemente Comete unas situaciones Pueriles Bisoña Novata Agarra Coge de la cintura Coge de la camiseta A los contrarios En zona de punto penalti Y efectivamente Por esa vía Barcelona perdió Dos penales Ayer vi en este equipo Del Inter de Miami Donde estaba jugando Messi A un zaguero central Robusto Miller 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 La línea de fondo De ellos juegan Miller Juegan con Yeller Al otro Miller 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 El otro es ¿Sabe qué? Él Para sacarla A Bartoleo A los bardales La saca Pero para salir jugando Sacó Cinco pelotas jugando ¿Sabes cuántas Las entregó bien? Seis entregó mal Yo digo Y están jugando A mí de ese equipo Aparte de lo que Todos sabemos Es Messi Entonces yo digo A ver ¿Cómo es que no puede Ir a triunfar allá? Por eso es que debe Estar jugando El chico Arriaga Que juega para 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 la MLS Están los que fueron ahora A jugar Pero Oye ese chico Seis pelotas Flaco Oye Acá está tu compañero Entrégala Por lo menos O sea ¿No le gustó? ¿Cómo? Oye No hay derecho Ah porque yo pensé Que le había gustado Porque yo de ese equipo Aparte de Messi A mí lo que me llenaron La retina En el fondo Pero Dixon jugó bien No Dixon está jugando Dixon jugó bien Y va a aprender Mucho más Al lado de Sergio Busquets Y todo aquello En esa defensa El que me gustó Es Ale El marcador zurdo Por el desprendimiento Por la seguridad Por el aplomo La consistencia Lida y vuelta Como decía antes de Uruguay Ese chico con mucha movilidad Intenso Buena pegada Es que yo se lo relaciono Porque si estuvo en la MLS Este chico Dí Jason Quiñones Del Barcelona Dixon Ah ya Este Josué Quiñones Josué Quiñones O sea no sé No sé por dónde pasa El acoplamiento La forma de salir jugando Será la juventud Será lo intenso La entrega mal de la pelota Hay tantas cosas Y argumentos Por corregirle a un futbolista Pero La primera de bastos Deberías Pues tú sabes Que llenar retinas Saber de que Estás con esas condiciones Como para poder triunfar No quiere No digo ya Ah no quiero No quiere subir Si Barcelona No se apuntala En la línea de fondo O sea con chalaz O sea con algún otro Pero algún elemento Que tenga historia Que tenga experiencia Que tenga de usted Que ya él vaya a ser El líder de la línea De retaguardia Va a ser complicado Porque ya sabemos Hasta el punto cumbre Lo máximo Que puede rendir Lucas Sosa Lucas Sosa En todos los partidos El máximo En espíritu En lucha En entrega En sacrificio Pero sabemos Que eso no basta En un partido En su condición técnica Es un jugador ¿Qué pide la hecha Guacho? Pero Barcelona Necesita algo más ¿Qué pide la hecha? La gente está pidiendo Un zaguero central En Barcelona Dice Rodríguez Y Sosa Un zaguero central Están pidiendo Pero Rodríguez Y Sosa No dan más No es tanto Lo que pasa Es que con Rodríguez Y Sosa No alcanza No alcanza No alcanza Hubieras traído Uno mejor Que Rodríguez ¿Quién? Pero cuando ya Ellos no estén Es peor No, claro que va a ser peor Yo sé Porque ya lo hemos visto No estaba poco Rodríguez Y Barcelona Fue una coladera Era un tamizado Era un filtro Le entraba La mayor parte De los contrarios ¿A usted no le gusta Josué Quiñones? No, es que no me gusta Por juventud Sino que no me gusta Por la calidad Si él tuviera la calidad Por ejemplo De jugadores jóvenes Ballesteros llegó A los 20, 21 años Y era figura Oler Quiñones Llegó a los 19 Y era figura Y así tantísimos Otros jugadores Que llegaron precoces Miren Bardales llegó A los 22, 23 años Y desde que entramos Los otros Arria y Torres No es que Arria y Torres Llegaron a 20, 21 años Y le dieron Y Bardales Es uno de los productos El no se acerca Creo que a ellos Pero Bardales En cambio Tenía estampa De claveador A Bardales Tú le podías decir Uy Vive entre el heroísmo Y el papelón Vive entre Los negros nubarrones Y una jornada realmente De una aurora feliz Pero Bardales Nunca estaba En el pico De los rechazos Porque no se entregaba Porque no guapiaba Pero lamentablemente Yo digo Josué Quiñones Y Jackson Mina Tienen estampa Creo que sí Creo que medianamente Tienen estampa Por lo menos Para ser cristianeros Para ser luchadores Para entrar A un rectángulo de juego Y no dar Por perdido una pelota Por mucho que el contrario Tenga destreza Tenga pericia Tenga gran gambeta Pero lamentablemente Ellos no entran O no llevan ese desarrollo O no llevan Ese tipo de acción A un partido duro Pero cuando Holger Empezó en Barcelona También le iba mal Josué Quiñones Ha tenido malos Y buenos partidos Pero Josué Ya tiene tres temporadas En Barcelona Pero a ver Holger se comió Algunos Por partidos Ole lo único Que se comió La gran vergüenza Y la ignominia De Ole Quiñones Fue cuando debutó En la capital de la república Contra un gran nacional Un gran nacional Que tenía Orlando Narváez Carlito Ron Y el otro Era Fernando Valdión Si la memoria no me interesa Me imagina El mejor tridente De la historia nacional Seguramente Un equipo en que Nadie se paraba Nadie se quedaba Quitos Todos volaban Todos eran decisivos Todos eran determinantes Donde la pelota Realmente Como que el equipo Tenía once pelotas Particularmente Cuando jugaba En el estadio olímpico Y era difícil Y era difícil frenar Y lo pusieron A Ole Quiñones Carrilero izquierdo ¿Quién era el directivo Que estaba en ese momento? Isidro 1981 Isidro ¿Está Isidro? Claro No Isidro llega el 82 82 No Pues entonces fue el partido El 82 Porque claro El 82 Barcelona buscaba El tricampeonato Claro Y tuvieron que ir a Y miren a Ambato Perdieron 3-0 Perdieron 3-0 Yo quería ponderar Quería ponderar Porque el directivo Con el criterio que tenemos De que como Olker tuvo un mal debut Muchos directivos Lo hubieran desaparecido Claro Y ese es el mejor Marcador El mejor marcador Central por la izquierda Que yo he visto en mi vida Claro No hay otro El mejor No hay otro Olker Quiñones El mejor defensa central Que yo he visto En ese puesto acá No hay otro Realmente Lo de Olker Fue realmente espectacular Soberbio No he vuelto a ver Rápido Mentalmente Físicamente Técnico Con la pelota ¿Qué técnica que tenía Olker? Juego aéreo ¿Qué se le puede Corregir a Olker? El cabeceo El cabeceo Pero Rapidez tenía Fue al fútbol De Portugal A Brasil Fue al fútbol De Brasil Y llegó a Brasil Y la rompió Con Vasco Pues no es que No es que haber Juego aquí Un día le pregunté Le digo Llegaba de vacaciones De Brasil Cuéntame Le digo algo De lo de la gente Del Vasco No me dice Es maravilloso Que el estadio entero Me colé en mi nombre O sea Quiñones Que me sea La cabellera Y que todo el estadio Había compuesto Una canción Respecto a la cabellera De Olker Y que todo el estadio Más de 60 mil personas Cantaban Solamente a Olker Quiñones O sea Eso es realmente maravilloso No podía jugar Con esos pelos Impresionante Las rastas Te imaginas Claro Son rastas Con el calor Que tiene que haber En Colombia Con esos pelos En Colombia En Colombia Se lo quiso llevar Millonario Se lo quería llevar Y no pudieron Hubo en el Pereira Yo tengo una camiseta Que me regaló el Pereira No 100 dólares Olker Realmente fue fantástico 100 Me la entregó El Olker fue fantástico Fantástico Y uno del Vasco Creo que también tengo Por eso te doy 30 ¿Qué te pasa? Pues el Vasco cuesta más 30 mil dólares Señores Tengo camisetas De los años 90 80 Buenas tardes amigo Cuello Saludos de Foster the People Foster the People Que bueno Urgente Marido BSC necesita Un 5 Ya viene Trindade Un lateral izquierdo Ya viene Chalá Chalá Un central De peso Ya llegó Castaño Ahí nomás Y ya buscarle El reemplazo A Díaz Ya viene Ross Leiser Como les miente A la hinchada Buenas tardes Amigos De la Redonda TV Saludos Para José Lozano Desde Loja Bueno Saludos Saludos amigo Lozano Mándenos mensajes En la parte baja Señores Y todos van a salir Es que el señor Lo filtra Por cierto Anda exquisito Amigos de Loja Tan contentos Porque le ganaron A Barcelona En tres tiempos Con la liguita La libertad De Loja En partidos amistosos Acá que ha jugado Barcelona de preparación Barcelona arranca Con quien Contra el Super Guala Contra el Gualaseo Juega acá Barcelona En el Monumental En el Monumental Recuerden que El Gualaseo Se ha convertido Podemos decir Se ha convertido En el Cuco De Barcelona Porque ha jugado Tres partidos Cuánta gente Le iré ese día Al Barcelona En el Monumental Ojalá que vaya gente Pero la cuestión Es que Si no va igual Tiene que ganar La libertad De pernos de libertad Como es El Gualaseo El que usted le puso El Super Guala Yo no le puse así Pero tres partidos Qué cuco Pero acá una vez Acá mi querido presidente Dijo Gualaseo El Cuco De Barcelona No, no, no Tres partidos Usted le puso El Guala Tazaray No, no le puse nada Y que se iba a horcar No, verdad Él apostó Que se iba a horcar Con papel hielo Sí, con papel hielo El gordito Era que decía Que si eran El gordito Que ahora lo ven Cien personas Ese No, debe de verlo El gordito De verlo más El otro no Pero si Barcelona no El gordito Que ahora tiene Un gabinete de belleza Ah Qué estilista Ese gordito Qué malo que eres tú Ese pues mismo Ese mismo Tiene un gabinete Alba 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 Tiene un gabinete Alba a sociedad Con el gabinete Y se casa Con la dueña Del gabinete No Terrible A ver Tenemos más novedades A ver Póngalas ahí Lánzelas Me disculpan Porque no estoy En buenas condiciones Breaking news Señores Breaking news Por quirófano Pero vamos Otra novedad Así que voy a tratar De compensar Por lo menos Con novedad Hola Ni va a echarla Barcelona No está cerrado Pero es real El interés existe Dinero no hay Están tratando De solventarlo Con algún Con algún auspicio La avenida echarla Uy dinero No hay Entonces no hay nada Pues Pero Barcelona Es diferente No 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 Sabemos Siempre Que la mayoría De contrataciones No tiene Barcelona Dinero Claro Viene por Mío Y viene porque Es buen tipo Y le gustaría Jugar en Barcelona No 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 Pues ya con eso Guachito Ya me tiran Para atrás No 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 Viene por otro No no Viene por otro Medio Viene por otro Medio Pero esa parte Como que no está Lea lea No está porque El interés existe Dinero no hay Yo también tengo interés Por un Mercedes Pero no tengo plata Cuidario Pero usted se ha tenido El estatus He tenido El estatus El fútbol ecuatoriano Que dice La historia Que dice Si Quien es el equipo Barcelona Ah pergamino Ya Y que tu vengas Y le pongas Dinero no hay Que pasa pues Así es Entonces estamos de allá Pero si todo el mundo Se queda que no hay dinero Ya hasta cuando pues eso Son sus amigos Hasta cuando pues Siempre manifestado Que es eso De que dinero no hay Dinero no hay Dinero no hay Que pasa pues No 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 Eso es un insulto No 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 Están insultando Lo están insultando Pero no tengo plata ¿Qué pasa pues? A Niñado Chiro Pero si no le ha Manifestado abiertamente Que no hay plata No a Niñado Chiro Habla bien No habrá sacado eso Por un A ver No eso Dinero no hay ¿Qué pues? No esto es una costumbre Yo tengo interés en Messi Pero no tengo plata Javier Cuello ¿Tiene interés en Messi? Liga de Quito Trae a Pablo Guerrero Y Liga de Quito Es que dinero no hay No pero hay Y el otro trae Es que dinero no hay No frieguen No frieguen Hay mentores Esa contestación Por Dios Jaime Antonio Jaime Antonio ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Que es que ustedes ¿Dónde viven? Ojalá escriban ahí Los hinchas del Barcelona Pero Jaime Antonio Escucha pues ¿Qué está pasando? ¿Qué te vas a escandalizar? No señor Que se hagan a un lado Que se hagan a un lado Que dejen eso Estás equivocado Estás equivocado Estás equivocado Ya te voy a decir por qué Ya te voy a decir por qué Estás equivocado Toda la vida Barcelona Ha sido así No Señor ¿Qué pasa? Usted conoce la historia Del equipo Déjame hablarte Él mismo apadrinado Esto En los mejores momentos ¿Qué tenía el Nacional? Lo tenía Bailón Tenoro Lo tenía Julio César Rosero Lo tenía el Ben Benítez ¿Qué decía el catalán? Tráemelos para acá Le sacaba lo mejor De lo mejor A los jugadores Entonces Te voy a contestar Te voy a contestar Ahora que lo tienen así Equipo chimichurri Te voy a contestar No pongan esto Dinero no hay ¿Qué pasa pues? Te voy a contestar Te voy a contestar Sácalo a Isidro De ese lote Sácalo a Isidro Pero llegó Antonio Novoa Con Lucho Novoa Los más millonarios del Ecuador Y andaban reclamándole Que les había puesto dos millones Hicieron una telemaragón Exacto Y ellos Han formado parte De hacer Igual traían jugadores buenos Y para Y para Y para retener A la Elkin de Soto Vamos con la Sota Para Soto Exacto ¿Cómo se llamaba El 10 ese que jugó En Peñarol después? El argentino ese que vino Acá marcó como seis goles Bueno también Lo trajo Alemán No, no, no Un Cristian Alemán Argentino Que alguna vez salió trabajando En ESPN Y dijo Que Barcelona Era los equipos Con más hinchadas ¿Cómo se llama? Chatrú No, Chatrú no era Es otro Es otro que también trabajaba Que vino acá ¿Era uruguayo? ¿O era argentino? Argentino era Había sido ídolo en raza El mago Capria Mago Capria Mago Capria A ese lo trajeron Pero espérate Pero espérate No, no, no Pero déjame decirte Que toda la vida Han dicho eso Una cosa es que lo digan Y otra cosa es que sea realidad Porque la realidad es otra La realidad es que Ellos han sacado billetes De aquí Me asombra De Acuyá No de Barcelona Ayudan ¿Quién nos trajo la primera oportunidad? Una empresa que todos la saben Por eso que yo el otro día Ponderaba Por eso que ponderaba Pepe Chamorro No porque en algún momento Haya tenido una relación De amistad ni nada Lo conozco a Pepe Desde hace mucho tiempo ¿Por qué llegan jugadores De la mano de Pepe Chamorro Que Barcelona en condiciones normales No podría pagarlos? Llega por la facilidad Hoy si se cristaliza Lo de Aníbal Chalá Acaba de hablar Guacho Que por ahí recibe Un mensaje Dice Ah Pero es que podría ser factible Porque hay un poderoso Que podría facilitar Barcelona en este momento Sabemos perfectamente Que no reúne ¿Cuántas veces Hemos visto que Barcelona No es sujeto De crédito? Sí, flaco No es sujeto De crédito Debe a las 500 mil vírgenes Le debe al SRI Le debe al agua potable Debe la luz eléctrica Debe todo Eso es Barcelona Pero para contratar un jugador Para contratar un jugador No es que lo contrata Directamente Barcelona ¿Hasta cuándo No entendemos eso? ¿Cuántas empresas No han metido plata? No puedes Dar a entender Que está pobre Y siempre lo han dicho No puedes tirar ese cuento Y el rogero Para hacer una Eso es quedar horrible Estamos hablando del Barcelona Yo te puedo entender Que lo diga Libertad Que lo diga El Gualaseo Pero que Barcelona Pida por un jugador Y de repente le diga A ver, vale 500 mil Ah, es que no tengo plata Carajo, ¿qué te pasa, pues? Pero eso es una cosa Que lo diga ¿Qué te pasa, pues? Eso es una cosa Que lo diga Es una vergüenza eso Por justo sacó a su usted No, no, pero Solo Liga de Quito Y Independiente pueden Pero eso es una cosa Lo han demostrado ellos Claro, eso es una cosa Que lo digan Vas a ver que lo pueden cristalizar A eso yo me refiero No, demuestren pobreza, señores Mira, hicieron Demostraron pobreza Con la Barcetón Que fue una vergüenza Eso es vergüenza Eso es vergüenza Hicieron pobreza Con los más millonarios Del Ecuador Que son los Novoa Diciendo que debían plata Y que me tienen que pagar Dos millones Que un millón Que dos millones Y después cuatro millones Ah, no, después me estafaste Con la publicidad De taxidés No me tienes que pagar Eso es vergüenza Con los más millonarios Barcelona demostró vergüenza No, flaco Eso no es una contestación Pero si es lo que Ha demostrado Barcelona Si digamos que Barcelona Si tiene plata Pues entonces que traigan Los grandes jugadores Simplemente no digan nada ¿Cuánto cuesta 500 mil? Ah, ok, correcto Ya, te tembramos En cualquier momento Pienes que una cosa Que lo digan Javier Claro, pero una cosa Pero no vas a decir No hay plata Pero a lo mejor A lo mejor puede sonar Hasta como estrategia Que vengas tú Y me digas Sabes que te vendo Este celular ¿Cuánto lo vendes? Te lo vendo en 500 mil No, no tengo plata Y en el fondo Y en el fondo Yo te digo Para comprarme pendejadas Yo te digo Una vez que no tengo plata Yo no puedo decir eso Porque estamos hablando De un jugador Como Aníbal Chala Que seguramente No solamente Barcelona Lo va a querer Sin otros clubes Y viene Barcelona El más bacán El más aniñado No tengo plata Entonces vámonos con el otro Pienes que no puede decir Si tengo plata Todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Que supuestamente ¿Quién es que le contestó eso? Todo el mundo sabe Que supuestamente Uno de los candidatos El único que ha hecho oficial Su candidatura Era el que aparentemente Suba mensaje Ponía su firma A sus empresas Para que las instituciones Crediticias y financieras Le den el préstamo Y ahora No estando él En el grupo Se ve difícil Digo No digo imposible Se ve difícil Que alguien De los que han quedado Pueda poner su firma Pueda poner su patrimonio Su capital A ver Barcelona ¿Cuánto requiere Hasta que vuelva La Liga Pro Y hasta que te pague Lo último De tu participación Internacional? Si es que no le han dado Entonces Se entiende que aparentemente Como no le habrían dado Los recursos económicos De su participación En la Copa Sudamericana Y en la Copa Libertadores ¿Jugó Barcelona? Si no Si jugó Copa Si jugó Copa Libertadores A ver ¿Cuánto quiere Barso? Quiero dos millones ¿Pero qué me da de prenda? ¿Qué me da de garantía? No tengo nada Entonces a ver Guacho Sánchez Tú eres el presidente Pon tu garantía Javier Cuello Tú eres el vicepresidente Pon tu garantía Jaime Antonio Navarro Tú eres el tesorero Da la garantía Pero nosotros No vamos a poner Pues no es una situación Cotidiana Fresca Regular Que aquí en el medio Venga una persona natural Y ponga su garantía Y deja hipotecado Su patrimonio En gara de un club En este caso Yo por ahí veo Que hay cierto grado Ahora yo lo que digo es ¿Cuántas veces Ustedes porque consumen Porque ustedes Todo lo que les dicen Pax se lo tragan Yo cuántas veces Les he dicho Todo lo que diga El directivo Tienes que tener Una reserva Adentro Para decir ¿Será verdad? ¿No será verdad? Porque lo que hoy Dice el directivo Mañana con una facilidad Se cambia Totalmente Yo Yo puedo decir Alvaro Moreno No hay plata Que para mí No es ninguna vergüenza No hay plata No hay plata Ese es el criterio De Alvaro Moreno El presidente Del presidente Mañana contrata Aníbal Chalá Y vendrá Cuello Pero tú me engañaste ¿Cómo me dijiste Que no había plata? Y ahora sí hay plata ¿Cuántas veces Ha pasado eso? ¿Cuántas veces Ha pasado eso? Ya, barcelonista Ha estar indignado Con eso que acaban Oye Te aseguro Si tú me dices Que estás contratando A Messi Que lo estás contratando Al colombiano este Que anda faranduleando Últimamente A James Ajá, si tú me dices Que estás contratando A Neymar Yo te digo Oye Para eso no hay presupuesto No hay plata Pero estás contratando A Chalapes Estás contratando A Chalapes En estos últimos tiempos ¿Qué ha contratado Barcelona? Brian ¿Cómo está? ¿Qué ha contratado Barcelona? Ese chico Que viene de Europa Joan Castaño Esas son las grandes Contrataciones ¿Qué quiere decir? Que hay poca plata O nada Ya, dele, dele Hola Hola, hola ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Sí, Freddy Johnson ¿Cómo están todos? Freddy Johnson Sí, sí ¿Cómo están? ¿Todo bien? Barcelonista siempre A ver ¿Leíste lo de la noticia Esa de Aníbal Chalá De Barcelona? Sí, sí Ojalá que sea un buen aporte Y pues esos otros nombres Que también ustedes mencionan También, pues, ¿no? Que aporten Pero quiero felicitar De verdad Antemano Saludándole a todos Primero A Jaime Antonio De verdad que es la voz Del pueblo Es la voz De todo barcelonista Este ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea Ya basta, pues, ¿no? O sea Sí que se debe Sí que se debe Pero tiene que quedar Algo para el equipo Para mejorarlo No entiendo Que es lo que está pasando Y de verdad Yo apoyo bastante Esa Funtividad Con esa misma Funtividad Nosotros también Aquí en casa Encerrados Sin decirlo a nadie Pero ustedes Tienen la oportunidad De expresarse Y está bien, pues, ¿no? Así es Miren Una cosa más Una cosa más Yo digo que Este Para ir a Barcelona Es mucha presión Yo creo que En paz y descanse Delis Florentín Llegó y la rompió Él no Yo creo que Ni sabía quién era Barcelona Llegó, se bajó Y metió dos goles, creo Entonces Vino también A ver Te interrumpo Y te hago una pregunta Para dialogar contigo Claro Dígame En el fútbol Todo es relativo La gente no puede Llevarse por un ejemplo Derlis bajó del avión La rompió Sí, chévere También te recuerdo Que hubo uno Mucho más que Derlis Que vino y fracasó Seis meses A los seis meses Triunfó Rubén Darío Insúa Que hoy todo el mundo Lo recuerda Y lo idolatra O sea Hay jugadores Hay otros que llegan Fracasan Y después triunfan Hay otros que triunfan Y después fracasan Hay otros que triunfaron De entrada Y se fueron triunfantes De salida Hay de todo No todo No porque Derlis llegó Un día O porque alguna vez Llegó la pepona Reinaldi Y a todos Tiene que ser así No Hay de todo De toda la mata Rubén Darío Insúa Acá le costó Enormemente Tener que adaptarse Hay de todo Claro Pero, pero Flaquito Escúcheme Escúcheme una cosita Una cosita nada más Vino este Es verdad Lo que te dice Pero es que A ver No entiendo Vauman a rompían Independiente Federiceus Ni hablar Pero por Dios Tiene una pelota Cerca del arco Y la botan para arriba O sea Antes le hacían hasta De taquito Creo en los goles Entonces no sé Qué es lo que pasa En Barcelona Y de verdad que Comparto mucho Vuelvo y repito Todo ese criterio Que ha dado Jaime Antonio Y es la voz Que todos tenemos Estamos reprimidos Pero espero nada más Saludos a todos De verdad Y espero que todo Mejore para Barcelona Gracias ¿Cuál es tu nombre Para notarte? Freddy Johnson Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estaba Ya estaba Ya ya Ok A ver Bueno Por ahí estaba leyendo Un mensaje Dice ¿Cuál es tu grandeza Si plata no hay? O sea que Para ser grande Hay que tener plata Me imagino que eso es Barcelona Porque si Barcelona Ha sido un equipo grande Es porque siempre Ha sido sostenido Por gente con dinero Y ahora Estás preguntando Por Aníbal Chalá No estás preguntando Por Lionel Messi Te dicen una cantidad Que no hacer tanto Me imagino Y sin embargo Tú le respondes Que no tenga plata No mejor Pero Guacho Guacho ya les recordó Galo Rollero Les dijo Señores Vayan por favor Al estadio Ya voy a poner Dos por uno Después La siguiente semana Puso dos por uno Nadie fue No, no Dice La próxima semana Les pongo tres por uno Después dijo Cuatro por uno Cinco por uno Terminó Y hizo Una promoción Dijo Voy a promocionar Que vaya el suegro Que vaya la suegra Que vaya el abuelo Que vaya la abuela Y que vaya hasta la cocinera ¿Qué equipo tenía Barcelona? Ese equipo tenía Buenos jugadores Porque eso No, no Después Cuando hubo Esa promoción Fue cuando estaba Garay Y Mago Capria Claro Dos jugadorazos Me acuerdo que fue Contra el técnico universitario No sé por qué No se jugó en el Monumental Y se jugó en el Estadio Modelo De pronto Digo No me acuerdo tanto Como se podía buscar Como excusa Es que no hay línea Para llegar al Monumental Es que se sale tarde Entonces Se lo gustó Tralado El partido Barcelona técnico Cinco por uno Le traigo Alberto Spencer Cinco por uno Yo no quiero castigar tanto Como la gente se ha ensañado Contra un tipo que No es ni mi amigo Ni nada No Pero Cuando le he tocado Saludaron en una entrevista Está bien Pero para mí El único Que quiso tratar Al equipo Como un equipo De primer nivel Del mundo De primer mundo ¿Saben cómo se llama? El peor Que ustedes lo han calificado Lo tiraron hasta de burro Eduardo Maruri Ese tipo tenía la visión Lamentablemente El resultado En la cancha Lo tiró al traste Con todo Lo tiró al traste Con todo Los resultados Si se hubieran dado Los resultados En la cancha A lo mejor Hubiera tenido Otro futuro A lo mejor Hubiera tenido Otro futuro Ese tipo Tenía una visión Totalmente clara De cómo traer Tratar a un equipo Que lo hizo tener Hasta un avión Y la gente Se le burlaba Ah ese canario Ya mismo se te cae El canario esto Que el canario lo otro Le trajo un avión Cuando ustedes Se dieron cuenta Yo me Yo recuerdo En Sudamérica Por lo menos Yo recuerdo La cancha Del estadio monumental Tuvo otro tipo De césped Otro trato Incluso Los alrededores De la cancha La parte De los costados De afuera Era Una alfombra Tenía un trato Ya diferente Querían buscar Lamentablemente Los resultados No se dieron Y por eso yo digo Los Novoa Que eran los más millonarios Tuvieron que estar En un momento determinado Lucho Nos va a decir Si a mi Barcelona Me debe plata Lucho le dio Y creo que hasta ahora Le debe Barcelona plata A Lucho Novoa O no es así Javier Así dicen Que le debe plata Entonces Él le dio 4 millones 4 millones Y eso ha sido Así se ha trabajado Barcelona En los últimos tiempos Por eso yo te digo Jaime Antonio Sí, cierto Es que Barcelona Ha sido de las Rembombantes contrataciones Y todo Sácalo y Ciro Romero Pero de ahí en adelante Con Borer Que penurias No pasó Barcelona Que vergüenzas No pasó Barcelona Las demandas Que ha pasado Permanentemente Barcelona Yo por lo menos Hoy día veo Que no hay demandas Y que es cierto Que Barcelona También le debe 5 millones y pico A Chamorro 5.8 ¿Qué debe? Entonces eso Tiene que estar Dentro de la deuda De los 46.9 Debería estar eso ¿Qué debe plata? Porque si no Sumemos Chamorro ha puesto Jugadores Con plata Y persona El señor Lucho Novoa Hay casi 10 millones 10 millones Son 9 millones 800 Para ser exacto Terminará Siendo dueño El Barcelona A Chamorro Si no lo es ya Y felizmente Le pagaron Creo que pagaron Con Verduga Si no eran 20 millones Porque Verduga También tuvo que poner Su aval Para que tenga billete No es pecado Que debas billete Por eso es que yo digo No Ustedes no se escandalicen Si no tengo plata Barcelona Tiene jugadores Barcelona Tiene jugadores Que no los paga El sueldo Barcelona Que no paga El sueldo Barcelona Para que se den cuenta Barcelona Contrató jugadores Que no tuvieron Que invertir El gran egreso De lo que Cuesta O de lo que traiga Siempre trajo Barcelona Jugadores Toda la vida No se ponían A lloriquear Ni hablar de pobreza Carito El hincha Te responde Flaco A nosotros No a ellos mismos A los dos Le responden Pero te estoy contestando Javier Cuello No me contesté Conté a él No le estoy contestando Que parece que el hincha No tiene memoria De que era una vergüenza Cuando Rollero Tuvo que hacer Las famosas promociones De 5 por 1 Fue una vergüenza Parece que el hincha No tiene memoria De que hayan hecho Una barcetón Que fue una vergüenza Que no reunieron Ni 300 mil dólares Era una vergüenza Decir Hagamos la promoción De una sota Para Soto Para Elkin Soto El amigo de él Y no pudieron reunir Nadie pagó Una general Ni siquiera pagaron Una general 100 dólares recogieron Es una vergüenza Que venga Lucho Novoa Y le diga Barcelona me debe plata Porque ya tenía que poner Es una vergüenza Que venga otro directivo Y ponga su aval Para que Todo eso Barcelona El pudiente Barcelona Fue con Isidro Romero Ese fue el verdadero Barcelona pudiente Después de Isidro Romero Cuando llegaron Con Lucho Novoa Y con Maruri Pudieron haber Pero a la vuelta De la esquina Inmediatamente Se dieron cuenta Que había un fondo Que no tenía No tenía piso Y que costó demasiado Ese fondo Es lo que no se dan cuenta Caso que es de ahorita Hay un mensaje De ventanas A ver A la pausa Niños Había un mensaje De ventanas Lo tiene para la próxima No hay un mensaje De ventanas Saludando aquí El programa Esos al coco Solamente son faranos Vamos a la pausa Vamos a la pausa Vamos a la pausa Con el mejor doctor El cirujano Juan Pablo Asensio Perder peso Ya no será un problema Sin ejercicios Dietas o medicamentos Para enfrentar La obesidad O sobrepeso Esa lucha constante Por verse bien Será eliminada Mediante la práctica De la cirugía bariátrica La mejor alternativa Para perder peso Con el doctor Juan Pablo Asensio Empezarás a mejorar Tu salud Y la forma de lucir Ante los demás Consulta tu caso Agenda tu cita Al número 0991-748-206 O contáctanos En redes sociales Facebook o Instagram Doctor Juan Pablo Asensio Estamos ubicados ¿Dónde? En la clínica Kennedy de La Alborada Consultorio 306 Sorredor de Piso 3 Decídete a perder peso De una forma segura Pausa Y volvemos ¡Vamos a ver! 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 El Nacional Recibe un cupón Regístralo en www.acelera-con-sportbed.com Y ya estás participando En el sorteo De las cuatro motos Honda Totalmente nuevas Que tenemos para ti Recuerda que cuando Aumentas tus recargas Aumentas tu posibilidad De ganar Juega, pronóstica y gana Porque en Sportbed La mejor jugada La haces tú ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Trollitos que tu esfuerzo Necesita Porque tu esfuerzo Vale Podemos hablar de fútbol Tenis Atletismo O cualquier otro deporte Al final lo que nos mueve Es la energía Si hablamos de energía Hablamos de electrocables Líderes en la producción De conductores eléctricos Fabricados con materiales De primera calidad Tecnología de punta Y el más alto estándar De seguridad Ese ha sido nuestro mayor orgullo Por más de cuarenta y un años Exportando a Estados Unidos Y a diferentes países del mundo Si hablamos de energía Hablamos de electrocables Caminos de energía Que si voy a votar ¡Claro! Porque mi voto Decide el futuro del Ecuador Y el tuyo También Pero hay que hacerlo Correctamente Recuerda que debes marcar Solo el casillero De la lista de tu preferencia Si escoges más de uno O entre listas Anularás tu voto En el exterior Votarás únicamente De forma telemática CNE Tu voto decide Encuentra más información En www.cne.gov.es Buscando tu repuesto Te cansas Caminando Andando Y preguntando Si es No es ¿Cuánto es? No estés perdiendo el tiempo Buscando Cotizando En directo a Manzuera Tus repuestos A la primera Repuestos de marcas Genuinos De verdad Repuestos Alitarnos De primera calidad Pones más vueltas No busques más Ven directo a Manzuera Tus repuestos A la primera Y no te cuesta más Qué lindo tener esos amigos A los que les dices ¿Vamos por una hamburguesa? De una ¿Vamos por un heladito? De una De una es una respuesta Que a todos nos gusta oír Y también es una billetera digital Para pagar y enviar dinero al instante Sin comisiones ni costos extras Ya somos más de un millón Únete desde App Store o Google Play Y paga con descuento En los mejores restaurantes del país Tu adición es el fútbol Cada jornada El fútbol altera tu vida Tu equipo te trastorna En el trabajo En la oficina En todas partes Rehabilitate De las 24 horas Los 365 días del año Escuchando la Radio Redonda Escuchando la Radio Redonda Escuchando la Radio Redonda Vamos, vamos, vamos Vamos a pronosticar Con la mejor plataforma De pronóstico deportivo Que tiene el país Sportback Acelera mi pana Que con Sportback Siempre ganas por cada 10 dólares Que recarguen cualquiera De nuestras agencias A nivel nacional Recibes un cupón Regístralo en www.aceleraconesportback.com Y ya estás participando En el sorteo De cuatro motos Onda Totalmente Nueva que tenemos para ti Juega, pronostica y gana Porque en Sportback La mejor jugada La haces tú Con Sportback Sportback Bueno, estamos de retorno Falta poco ya Hay saludos también cordiales Para la gente Que forma parte Del universo de Sintonía Nuestro ¿Quién? Guachapala No Héctor Baquerizo Te envío un gran abrazo Gracias por tus palabras Héctor Estamos siempre en Sintonía En el contacto respectivo Como para poder Saludarte siempre Gracias Por acá me manda Un mensaje Tadeo Underground A la cuenta de Twitter Y me dice Y me dice algo Que yo se lo transmito Porque parece Dice que el aficionado Dice que está loco Esa fue la época De mejor volanza Y la época de Cacao Merchan No fue buena Pero fue pasajera Fue efímera Fue menos de un año Lo sacaron Y acá me dice Tadeo Underground Para que ustedes se den cuenta Él trajo la pepona Correcto Dice Claro ¿Quién trajo la pepona? Barcelona Él lo trajo Sí Es una gran emoción Ya miren lo que dice Barcelona es una gran emoción popular Novelera Puro Chiros Y nada bollante En el aspecto económico Le ríe al señor Alvarado Dice que Barcelona es rico Cuando hablaba Cuando mandaba la chequera De Luis Novoa El abuelo Llegó Isilio Romero Y era el que mandaba Después siempre Han vivido ¿No? Al pío Al O al chulqueo Yo le quiero responder Y es verdad Eso es verdad Ya Yo le quiero responder A Huachito ¿Cómo no puede ser rico El equipo De mayor popularidad En el país? Eso es otro Eso es otra cosa ¿Cómo no puede ser rico El equipo Que más campeonatos nacionales Ha ganado en el país? Eso es otra cosa ¿Cómo no puede ser rico El equipo Estoy como usted En ese aspecto Que más sponsorización Tiene en su camiseta ¿Cómo no puede ser rico El equipo Que más veces Llenan los estadios En el país Claro O sea Hay un sinnúmero Guachito Compañero flaco Compañera La gente que está ahí Hoy diario Yo le pregunto ¿Ese equipo puede ser pobre? No No Que sea mal manejado Que sea mal administrado Esa es otra cosa Se iluminaron los alcohco Pero que el equipo pobre Perdóneme Claro No puede ser pobre Un equipo Que tenga la mitad más uno Como se dice Comumente en el país Se iluminaron De hinchados Al fin le llegó algo del sol Bien al coco Bien al coco ¿Cómo podría ser pobre un equipo Que es el de mayor arraigo Popularidad? Porque es fácil No podría Porque se dejan llevar Según sus amigos Por el corazón Y no por la razón Según sus amigos Son sus amigos El año anterior Los numeritos de ellos dijeron Recaudación 29 millones Y se gastaron 27 millones 800 mil dólares ¿Cómo? Y en el equipo de fútbol Que es tu materia Que es Lo que tú promueves Lo que tú promocionas Lo que tú vendes Lo que tú publicitas Te gastaste 11 millones Y en otros aspectos En lo administrativo Te gastaste casi 17 millones Ahí estás Jaime Antonio En la novelería Supuestamente Entonces mira En lugar de tener 10 abogados Tienes 100 En lugar de tener 100 que cortan el campo Tienes 500 Tú dices una gran verdad Jaime Antonio Y estamos totalmente de acuerdo Ahora Lo que acabas de poner Como ejercicio Es una situación Totalmente diferente A la realidad económica ¿Cómo puede ser pobre El equipo que más genera? Que genera riqueza No podría ser ¿No es cierto? Con las contrataciones ¿Cuál es el equipo Que más le pagan Por derechos de televisión En este país? Barcelona Pero así mismo Yo te digo una cuestión Ahora Así mismo Hay otros Otras contras que tienen Por ejemplo Barcelona debería Aparte de los ingresos Que tú bien acabas De enumerar El mal manejo Que ha tenido Que ha sido La responsabilidad total Del descalabro económico De Barcelona Uno Dos ¿Tú crees que Barcelona Es un equipo Que en las condiciones De Barcelona Barcelona debería ser El que más venda Y no vende nada De futbolistas Y los que venden Son los equipos Que están millonarios El año anterior Liga recibió Por venta de futbolistas Diez millones Y Barcelona Cinco millones Pero en Barcelona Hubo valores Que aquí nos explicó El señor Verduga Que lo llevaron A que también De esos cinco millones Se gaste Por diversos motivos Como Casi cuatro millones Y solo quedó De utilidad Un millón y pico Por venta de futbolistas En cambio Liga le entraron Diez millones Y un poquito más ¿Y cuánto le entró Independiente? Y a Independiente Le deben haber entrado Treinta Por lo menos Como treinta millones De dólares Entonces ¿Tú crees que se justifica Un equipo De la talla De un Barcelona Que no le ingrese Ese rubro importante? Bueno Y antes de ir Nos ponga las tres Justas novedades Efraín Vamos rapidito Para que se vayan Más amargados El jugador Que podría venir Trindade Es tipo Sebastián Rodríguez No Sebastián es un No es un típico Jugador uruguayo Claro Porque Sebastián Más parece Brasileño Argentino Tiene buen Fútbol Este no anda Con la pelota Pero Quita mucho Es más marcador Que armador Eso es lo que dicen De Trindade Lo que dicen Quienes lo han visto jugar ¿Cuántas pelotas Quita Sousa? Diez ¿Cómo? Diez ¿Qué partido ha visto usted? Diez ¿Qué partido ha visto usted? ¿Cuántas quitas todas? ¡Todas! Todas las pelotas que pasan Por donde está Por donde está ¿Cómo se llama? Todas Sousa Él está a favor De lo que estamos Acá manifestando No dice No Usted No Ahí está todito Le están en contra En el clásico Aletillero Cuando debía haberse Seguido La estrella de Barcelona Resulta que lo pasearon Los azules Vamos Otra Ya ponga otra novedad Como se lo anticipé Ya se va un extranjero Agustín Rodríguez Falta uno más Falta uno más Atento Falta otro más Que se vaya ¿Y quién para traer a quién? Se reactivaría la opción De Trindade Y podría ser un central O un delantero Depende De quién sea El siguiente extranjero Que se vaya O sea Barcelona todavía Como bien lo ha manifestado Su principal Todavía podría dar Más de una sorpresa Pero ya Presidente Ya no traiga Puros muchachos Y sabemos que los muchachos Nunca los utilizan Usted Vamos Otra novedad Traiga ya un Ahora hecho y derecho Que otro nombre Está muy hermético Solo se sabe Que el técnico Le ha pedido Dos extranjeros Y uno es Trindade El otro Yo lo digo A mí me dijeron Que él lo había pedido A Mauro Brasil Zaguero Uruguayo Sí También escuché De ese Mauro Brasil Mauro Brasil No es de Brasil Es Uruguayo Sí Zaguero Central Yo sé Lo manejó él En Peñarol Ahora sí nos vamos La verdad Oye jugado Lastimado Infiltrado Pero ahí hemos estado Como siempre Con la sintonía De la gente Pero bueno 80% O qué Allá está el del porcentaje Que me pone calificación 80, 20, 10 80% Ya Eso es lo de Trindade Ese es tu número Están en la órbita De esos nombres Sí Yo escuché Lo de Mauro Brasil Lo de Trindade Lo de Aníbal Chalave Que el señor No lo ha desmentido Y agradezcan Y lo de Johnny Quiñones ¿Cómo está? Lo de Johnny Quiñones Bueno Disculpen Son más de 2 millones de dólares Y usted dio 7 Pero es mucho De todas maneras 7 Ah 7 7 Quiñones 7 7 Quiñones Que usted le había Que toda la gente Se quedó patinifusa Confundía Dijo 7 millones Escuché mal Por eso volví a preguntar Y me dijeron Que les habían pedido Más de 2 millones de dólares Ya perfecto Bueno Ese valor sería Mediano El gran capital Con el que cuenta Barcelona Y esto si hay que destacarlo Es que felizmente Cuenta Con gente Que lo puede apuntalar Ese ha sido El gran beneficio Del Barcelona Y porque La marca La marca Ayuda La marca ayuda Ese es el gran beneficio Antes de irnos Déjenme saludar A mi sobrino Moisés Altamirano Sánchez Que está conmigo Nicolás Sánchez Mantilla Que Dios mediante Se recupera Tu papá Y tú también Y nos vamos Dumbo ¿A dónde nos vamos Jaime Antonio? Buenos Aires Dios mediante A ver Ecuador Contra Argentina En el Monumental De Núñez El 7 de septiembre Y lo van a conocer A Papá Noel En directo Allá está Papá Noel Mírenlo Nos vemos Me dice Javier Cuello Que qué tan cerca Está Trinidad Trinidad 80% Trinidad Trinidad 80% Trinidad 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 Qué tan cerca 80% Es jugador De los Alcocos ¿No? Ya Pedido Pedido directamente Por el técnico Saludos para Juana Vicenta Que está en sintonía Sé que también lo quería Banfield Si no me equivoco Banfield andaba Atrás de este jugador Bueno Nos vamos Quiero recomendar También a la gente Un abrazo Para Angelito Guillén A propósito Nos espera En el Mundo Moy El restaurante vegetariano Mundo Moy Que queda allí En la avenida Francisco Orellana Allí en la Jorquilla Así que vamos Por allá Mi querido Jaime Antonio Allá vamos Mi querido Javier Cuello Allá voy Fébrez Cordero Allá voy Allá vamos Acá me dice La última hora dice Cuatro Trinidad está entrenando En Racing de Montevideo Está a la espera De que se concrete Lo de Barcelona O algún otro equipo Está entrenando En Racing Bueno Ok No viene No hay plata Chao Vamos a la pausa Consulta tu caso Agenda tu cita Al número 0991 748206 O contáctenos en redes sociales Facebook o Instagram Doctor Juan Pablo Asencio Estamos ubicados ¿Dónde? En la clínica Kennedy de la Alborada Consultorio 306 Piso Renorte Piso 3 Decídete a perder peso De una forma segura Pausa Y volvemos Pausa La clínica Kennedy de la Alborada La clínica Kennedy de la Alborada La clínica Kennedy de la Alborada Shuffling to the Street Es competente Tu adicciones del fútbol Cada jornada el fútbol altera tu vida Tu equipo te trastorna En el trabajo En la oficina En todas partes Rehabilitate las 24 horas